¡Lunesito lindo! ¡Lunesito hermoso! ¡Feliz lunes a todos! ¡El feliz inicio de semana! ¡Ey tú! ¡Mira la Giselle! ¡Qué piel tan prieta tengo! ¡Mira tu mano tan blanca! ¡A comparación con mí! ¡A verlo compara aquí! ¡No me iría llando igual! ¡Está blanquito! ¡Oiga! ¿Cómo está mi Chino? ¡Bien, bien! ¿Qué crees? ¿Sí me fui al partido de México? ¿Quiere que le cuente? ¿Cómo estuvo? ¡No! ¡Ya! ¡Me voy a contarte tu padilla! ¡Gracias! ¡Bye! ¡Uuuh! ¡Qué margado! ¡Oiga! ¡Hoy es lunes de horóscopos! Horóscopos con José Isayén nos va a decir qué nos tiene, qué nos depara lo que viene siendo, nos depara la semana, dependiendo pues nuestro signo, ¿verdad? Y luego el segmento favorito, el chino, ¿necesidad o necesidad? ¡Ah, no, no! ¡Ya! ¡Haciendo enojada, Don Cheto! Necesidad o necesidad, va a estar bueno. Vamos a empezar con la primera mezcla del día de hoy, ahorita regresamos. ¡Sali, vale! Oiga, pues dicen que la gonorrea, que vamos a... ¿Qué es la gonorrea, Giselle? Don Cheto, la gonorrea es una infección que puedes obtener cuando tú tienes relaciones sexuales sin protección, que de hecho, Don Cheto, dicen que los hispanos aquí en Estados Unidos son más propensos de contraer esta enfermedad que otras razas. Entonces, eso es preocupante. Ahora, otra cosa que es preocupante es que, pues ya los medicamentos que se están usando en la actualidad para, pues, para esta enfermedad ya no están funcionando. Cada vez la gonorrea se está haciendo, pues, con más fácil... Más fuerte. Ajá. Sí, sí, ¿verdad? Es como, es que todo, todo, ¿cómo se dice? ¿Sí? Todo en la vida... Pues como muta, como se hace más fuerte. No, todo en la vida se hace más fuerte y sí, 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 sí. Se va evolucionando. Se está haciendo inmune a los medicamentos de ahora. Exactamente. Y como a veces no, no, uno no sabe... ¿Tú cómo te controlas tu gonorrea, Giselle? Pues mire, Don Cheto, la gonorrea que yo trato de controlar aquí en cabina, pues, el chino diciéndole que se calle, de esa manera la controlo. ¿Usted cómo la ha controlado? Yo, yo no tengo, yo no tengo, yo soy un hombre limpio, clean, 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 clean. ¡Ay! ¡Tú, tú, tú, sí, la dos y te tienes cara de que ir, no te creas, te estás abandonando! ¡No, pero la gente debería de cuidarse mucho porque cada vez... Protegerse. Este, los medicamentos ya no están funcionando, la gonorrea se hace así más, más, este, cada vez más, más potente. Se preocupa de la gonorrea, si hay telcida y todos modos, no hay cura. Y le siguen poniendo. No, pero es un riesgo grande porque puede causar infertilidad y tiene muchos efectos secundarios en el cuerpo. Y es contagiosa, ¿verdad? Me imagino a los que nos están escuchando, Don Cheto, ya no voy a tener relaciones porque Gisela dijo. ¡Uy, si espéreme ahorita! Yo no lo dije, yo estoy diciendo que se protejan. Él no dijo que la, que no tuvieran, ¿verdad? Que se protejan, sean inteligentes. Ella dijo que, que este, que, que sean inteligentes a la hora de curarse y porque así está la cosa. Es una, una bacteria que causa la gonorrea que es muy, muy inteligente, ¿verdad? Y como se usa este antibiótico para tratar esta infección, el microbio aprende a resistir a este fármaco. Entonces, tratamiento que son a base de pastillas y también algunas cosas inyectadas. Se dice que en 77 países se hizo un estudio donde obtuvieron estas bacterias y se dieron cuenta que eran resistentes a las medicinas que ya la estaban aplicando. De hecho, se encontraron casos intratables de gonorrea en el mundo. Así está la cosa. Entonces, donde hay mucha gonorrea es en África. Oye, porque no tienen tanta educación sexual, ¿no? Porque no tienen mucha educación sexual. Y los recursos también. A lo que va y vámonos cosas, vámonos a lo que va, ¿verdad? No tienen higiene de ningún tipo, como quiera que tú, cuídate mucho. Don Cheto, yo ni tengo. No tienes qué. ¿Qué mandé? No tienes qué. ¿Y relaciones, Don Cheto? ¿Por qué no quieres? Con Dios es lo que no tiene relación, con Dios es que no tienes. Oiga, vamos a nuestra segunda mezcla del día. Buenos días, ¿cómo andamos, familia? ¡Excelente! ¡Feliz día! Oiga, Don Cheto, al volver vamos a tener todo lo que sucedió en el partido de México contra... El Salvador. Yo lo tengo, yo se lo voy a contar todo. No, tú ahorita, tú, tenemos a alguien especializado, que es Tito Padilla, que juega al estadio. ¡Ah, ¿también fue? No, no sé si juega, no sé. Yo sí fui. ¿Tú sí juegues? Sí fui. Ah, chino, tú no, qué, 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 chito. Ahorita nos platicas, pues, te voy a dejar chance a que me platicas. Ándale, pues, ahorita regresamos después con los horóscopos. Ahí le va la primera mezcla, como quiera que sea. Notichet, Deportes, con Tito Padilla. Bueno, bueno, así que se diga Notichet todavía no, ¿verdad? Pero es un segmento deportivo, obviamente. Tito Padilla, ayer jugó la selección mexicana, familia, ¿cómo estamos? Pues jugó la selección mexicana, una victoria de tres goles por uno, con estos muchachitos. Pues que no, que son los que juegan en la liga mexicana. Y de las chivas, Don Cheto. La liga MX. Luego, luego, ahí van los de las chivas. Hay que aclarar, dos de las chivas. Tito Padilla, ¿cómo estuvo el partido? ¿Qué fue lo que se vio y lo que no se vio? Muy buenos días, compañero. Feliz inicio de semana. Como usted lo dice el día de ayer, México, en los primeros momentos sufrió porque salió un salvador aguerrido, un salvador que no lo dejaba salir al tricolor, que marcó, sabían exactamente cómo... ¿Qué, Tito? Compañero, compañero, si por ahí se metió el chino, no sé. No, no, el chino está loco, no le hagas casa. ¿Qué pasó, Tosis? Lo que pasa es que, como le digo, el salvador sabía lo que estaba, o lo que viene jugando el México, le tapó la salida, no lo dejó jugar, tuvo que brincar líneas. De esa manera, bueno, pues se va uno por arriba, pero inmediatamente responde el salvador con un gol, bueno, un golazo de verdad, cruzado a la mano derecha del señor José de Jesús Corona, empate uno a uno, pero después ya las aguas llegan a su nivel otra vez. Tres por uno gana México. Un partido, compañero, vamos a ponerle de medio pelo de la selección mexicana, pero, bueno, como usted lo dijo, es únicamente jugadores que sobresalen en la Liga MX, los que están teniendo participación en esta selección de la Copa Oro, compañero. ¿Quién no le gustó? ¿Quién no le gustó? ¿A quién sacamos para hablarle a Osorio ahorita? ¡Ah! No, hombre, compañero, Osorio, no tiene nada que ver ahorita, pues bueno, sí, sí tiene que ver, pero se supondría que no tendría nada que ver por los seis partidos. Me gustó mucho Elias Hernández, compañero. Es el camarada, viene metiendo goles en todos. Sí, compañero, de verdad, vino, abrió la cancha, le pintó la cara al salvador, hizo lo que quiso Elias Hernández, este, muy, pero muy, yo miré un burrito de Hernández muy, muy, muy tibio, compañero, muy temeroso, no, no fue el burrito de Hernández que miramos en la, en los partidos de preparación, pero bueno, aún así, también un Dueñas que parecía jovencito, eh, como que le inyectaron juventud a Dueñas, también llegando al, hasta la portería rival a tratar de, de finiquitar, finiquitar algún, algún, este, pase que le ponían, pero, finiquitar, o sea, que, a completar, para que me entiendan. Ay, no le des caso, Tito, él conoces a este. Hacer el gol, este, y de ahí para adelante, compañero, Dueñas, muy bien, eh, Dueñas, muy bien, se robó la media cancha, eh, agarró balones, lo que es, lo que muchos mediocampistas no saben hacer, robar el balón y dar el pase, ah, hacia la ofensiva, compañero, o sea, muy bien, también Dueñas, eh. Ahí ando, buen chino, ¿cuáles juegan tus impresiones en China? Eh, don Cheto, le tengo un reportaje más ratito, para que vean. Un reportaje? Ah, bien, dice. Tito, eh, tira, 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 tira. No, compañero, no, no, ahora sí, como, ahora sí, como dijo el cheliz, compañero, como dijo el cheliz, hasta en los perros hay razas. Ah, tira, tira, tira. Donde ha pasado, donde ha pasado el chino, donde ha pasado el chino, todo quiebra, quebró en Chicago, quebró, donde quiera, va a andar corriendo, así que, vamos. Que se vaya, segundeando, segundeando. Cálmate, cálmate, tú, don Cheto, le traigo uno, pero a ratito, eh, noticierta, hablando de deportes, le traigo mi, mi reporte. Mientras tanto, el de México, pues ya sabíamos que iba a ganar México. No sabíamos. A ver, no sabíamos. No sabíamos, no sabíamos. No, ya va a empezar este. Ya va a empezar este, la neta, compañero, eh. Don Cheto. No, no, mi chino, con todo respeto, mi chino, el salvador, si, si es que, bueno, te mandé como corresponsal, te di tus viáticos, para que fueras y nos trajías unas buenas, este, unos los comentarios pero si es que si es que merece el partido chino el salvador le complicó los primeros 25 30 minutos a médico bien complicado o sea lo estudió muy bien le cerró las las estén los laterales no lo dejó no dejaba subir a sus extremos ya lo escribió muy muy bien el salvador como dice nos complicaron no te voy a decir una cosa lo que pasa es que tú estuviste en el estadio chino y en el estadio no me vas a dejar mentir no se ve el partido y exactamente un partido para analizar si es a través de la televisión en el estadio es una gritadera que la gente ni pone atención nomás va a rayarle la madre además en eso está más entretenido en sacar tus vídeos que está que estar en el partido un equipo que el salvador digo con todo respeto la selección de la selección de la selección de la selección y caminando tres a uno señores no me diga compañero pido la palabra de esta junta de criatarios son desconocidos son desconocidos pizarro son desconocidos también elías hernández son desconocidos dueñas josé de jesús corona el tortas muñoz bueno no estuvo ya ir pereira pero son desconocidos todos ya jugando la selección mexicana y que son de nivel o sea son desconocidos órale mira nomás se dedica el chino a seguir haciendo sus vídeos y sacando este chistes por radio no estoy diciendo que son desconocidos obvio que no el gusto del fútbol mexicano los conoce estás demeritando a la selección de salvador estás demeritando una selección que se está preparando y también una selección mexicana pero no que no está como para ganarle a méxico y digas hoy qué enfrentazo uno uno cero cero estaban con todo no señor no hugo ayala a no me diga jorge hernández cuál es el 18 mal que el puma el jesús gallardo jesús gallardo jesús gallardo ahora vamos a hablar de las cosas técnicas todavía alguna algún sector que critica osorio porque aunque no estuvo en la banca obviamente estaba dando las órdenes desde algún lugar desconocido estaba ahí presente y dice que está en un palco está en un palco tanto elías hernández como como gallardo que estaba jugando en su perfil cambiado aún así como que era elías hernández grabó un bonito gol rodolfo pizarro lo puso de media punta cuando él te juega más pegado a la banda es un álvarez como lateral derecho y pero rindí más como contención o como central como o sea siguen los inventos también voy a salir voy a salir un poco a la defensa de pizarro por el que compañero rodolfo pizarro tuvo que ir a esa posición por la lesión de pulidos y ahí está el cubo torres pero cubo torres acababa de llegar tiene que agarrar ritmo cubo torres de lo que quiere la selección de él así de que a pizarro para mi punto de vista lo que puso elías hernández ha cambiado a cambiar su posición pero clavarse o sea se relaja hacia la derecha del centro es veneno puro para cualquiera este defensa él es en él se miró muy bien pero pizarro es lo que fue el movimiento que tuvo a ser natural compañero por lo de pulido ok vamos a ponerlo ahí a pasar por bueno lo de hecho en álvarez y tiene usted toda la razón es mucho mejor jugador y lo ha demostrado en américa en como central o sea tiene tiene estatura tiene todo pero ahí sí la rotación no no puede ser nada y yo no voy a de las rotaciones una rotadera gracias pues tito padilla como quiera que sea compañero ya sabe que es un placer un hemorragia de emoción ya volveremos con más información y con todo todo lo que el chino nos trae de toda la afición mexicana y de salvador ok compañero gracias al rato gracias tito padilla pues no no les prometo que dejemos al chino poner sus audios porque no porque usted se los pidió del rey tiene lo que va a hacer que es que yo no me acuerdo que yo tenga dicho corre busca entrevista usted me dijo cuando yo no escuché y usted me dijo oiga viene bien importante este la copa de oro y todos están muy pendientes cual tomía de nada valió que está bien pues te vamos a dar quebrada para que luego no digas que queremos truncar tu carrera porque luego sí va al nuevo talento dice lo que varios dicen que luego dicen uno es que yo no las me allí porque me truncaron mi carrera que escuche que carrera oiga vamos a regresar ahorita porque vamos a hablar noticias del terror y lo que pasa ya en méxico como le fue peña nieto en la reunión esta del g20 también tenemos noticias del cartel de acapulco que nos va ingrid la que nos va a desmenuzar un poco cómo opera este cartel y en colombia detuvieron a una mujer de nombre la dama de hierro no hablo de marisela le voy a decir o le vamos a decir al regresar de quién se trata quién es la dama de hierro que detuvieron en colombia regresamos todo lo que pasa en los 32 estados de méxico desde el golfo hasta el pacífico del río bravo hasta guatemala y ya sabe los detalles conoce todos los políticos todos los artistas a todos los deportistas e incluso uno que otro maleante la periodista ingrid lasper con noticias desde el terry en don cheto al aire oiga pues muchas cosas de que platicar el día de hoy hasta la ciudad de méxico nos vamos con ingrid lasper noticias del terry cómo anda el dólar y por supuesto qué pasó en el g20 con el presidente enrique peña nieto qué onda con el cartel de acapulco cómo operan y quién es la dama de hierro que agarraron en colombia cómo estás ingrid hola hola mi querido don cheto me encuentro de maravilla y espero que ustedes también iniciando la semana con toda la actitud hoy lunes 10 de julio les cuento que el dólar está 17.95 pesitos a la compra 17.62 a la venta 18.28 bajó 0.08 por ciento ahí la lleva el dólar ahí la lleva el dólar como quiera hablemos entonces del g20 qué tal es juanrique peña nieto ingrid bueno pues decir obviamente en esta reunión que se llevó a cabo por allá en alemania durante el pasado viernes y sábado en donde las 20 economías más importantes del planeta entre ellas méxico pues estuvieron agrupadas para platicar qué fue lo más rescatable de lo que se vivió para méxico en la g20 bueno pues enrique peña nieto dijo que logró diferentes acuerdos en cuanto al combate al terrorismo en cuanto a impulsar la economía mundial por el libre comercio y también en cuanto al acuerdo de parís para la cuestión de combatir el cambio climático pese a la postura del presidente donald trump a pesar de que mucho se habló acerca de este desafío que hizo donald trump al decir que si íbamos a pagar de nueva cuenta por el muro él reiteró que tuvo una posición abierta con él que hablaron de libre comercio de respaldar el sistema multilateral del comercio sólido transparente basado en buenas reglas que hablaron también de la cuestión del combate a la migración y de cómo tener ciertas reglas para hacerlos él dijo que la reunión que tuvo con él fue muy fructífera y de hecho en twitter en durante el fin de semana lo estuvo haciendo cuando él estaba en ya en el avión pues resulta que le hicieron algunas preguntas acerca de qué opinaba sobre lo que había dicho el presidente trump y dijo que no se puede sostener una relación por murmullos él dijo eso que hizo fue un murmullo no fue algo que haya dicho abiertamente en una negociación así es que nuestra relación se tiene que buscar y generar un respeto mutuo y generar confianza y y trabajar con una actitud positiva así es que él sigue defendiendo que fue buena su reunión con donald trump también se reunió con el español mariano rajoy a quien le agradeció el apoyo que nos ha brindado en la renegociación del acuerdo global de libre comercio en la unión americana tanto españa como francia a través de macrón han sido pues muy importantes para esta renegociación también con justin trudeau porque porque también tenemos nuestro tratado de libre comercio con américa del norte dice que se comprometieron a ir juntos con un diálogo fluido para presentar una renegociación ante el presidente donald trump y bueno pues básicamente esos fueron algunos de los acuerdos y de las reuniones importantes que estuvo eh nuestro presidente allá en alemania durante este fin de semana así tuvo la cosa en eso de la g20 ahora hablemos ya del narcotráfico el cartel de acapulco como pero el cartel de acapulco ingrid que se supo bueno eh primero que nada ya salieron las autoridades a decir que tienen a tres custodios de la eh penitenciaría de la cárcel de acapulco después de la muerte de veintiocho reos de esta masacre que se vivió sin embargo hay quienes respaldan que en realidad lo que sucede es que más hace más de quince años quienes tienen ahí todo controlado pues es precisamente este cartel de acapulco que tienen un autogobierno que impera y que es quien nada más y nada menos que una persona eh que que tiene lugar ahí que llegó después de que ángel moreno el buche fuera extinto capo de Arturo Beltrán Leiva el botas blancas que convirtió a la cárcel en un centro de operaciones y que después de que él murió como que se pensó que no iba a prosperar este cartel de los Beltrán Leiva sin embargo que pasó bueno pues hubo una diversificación algunos se fueron por un lado otros se fueron por el otro y surgió este cartel en donde pues eh básicamente son operadores dentro del penal eh hay diferentes aportaciones por parte de incluso del JJ que indicaron que desde el dos mil ocho las autoridades de los tres niveles de gobierno y el ejército han brindado protección a esta estructura eh del crimen organizado ¿Por qué? Pues se cree que evidentemente porque le deben algún favor que tenga que ver con cuestiones electorales volvemos a lo mismo y que ellos tienen los contactos tanto para traficar la droga dentro del penal como para afuera poder hacer todo lo que ellos quieran en cuanto a robos secuestro y extorsión. Todo el desbarajusti en general pues el desbarajusti. Así es y bueno pues la policía del puerto dicen que recibe quinientos mil pesos a la semana a cambio de impunidad y de pues ahora sí que hacerse de la vista gorda por decirlo de alguna manera. ¿Quiénes son los principales operadores de este cartel? Bueno pues un hombre de de nombre Benjamín Flores alias el padrino, Moisés Montero alias el coreano, ambos fueron detenidos por la policía federal en este año, el segundo el coreano el año pasado en agosto, también había sido detenido, después fue liberado, sin embargo, bueno, pues se sabe que desde dentro de la penitenciaría ellos siguen obviamente autogobernando y ellos siguen teniendo el poder. Oiga Ingrid, a pesar de la acusación de los tres custodios, todo parece indicar que es más bien esta mafia los que tienen que ver con esta masacre y obviamente los que tienen controlado el puerto de Acapulco desde hace mucho tiempo. Oiga Ingrid, rapidamente, ¿y quién es la dama de hierro que agarraron en Colombia? Ya sí, eso es. Ah, pues resulta que es una mujer mexicana que tiene una relación muy cercana nada más y nada menos que con el Chapo Guzmán. Vámonos. Desde hace varios meses ella llegó como turista, logrando evadir a la justicia y permaneció oculta hasta el día de ayer que fue detenida por las autoridades colombianas. Ella es conocida por tener nexos con diferentes cárteles mexicanos, logrando la confianza de los líderes del narcotráfico para efectuar actos delictivos, entre ellos el secuestro, homicidios selectivos de sus rivales de tráfico de drogas, entre otros. Y bueno, pues esta circular roja de la Interpol fue girada por el corte distrital de Virginia en los Estados Unidos por diferentes delitos, también como la conspiración para enviar cocaína desde Panamá, México, Colombia y Guatemala hacia Norteamérica. Así está la cosa con esta mujer que agarraron ahí en Colombia de nombre de la dama de hierro, pero es mexicana. Ingrid, le mandamos un abrazo, bonito inicio de semana. Muchas gracias por participar aquí con nosotros, por todos los días estar aquí siendo parte de este programa, Ingrid. Al contrario, muchísimas gracias, les mando un gran saludo y que tengan un excelente inicio de semana, Don Cheto. Regresamos con los horóscopos con José Isaías, ¿qué le depara el fin de esta semana? Iba a decir fin de semana, no se vayan a rayar, ¿qué le depara la semana? Según su horóscopo, regresamos. Esto se está poniendo bueno. Seguimos con más de Don Cheto al aire. Oiga, pues, este, los horóscopos nos dicen y nos dan una guía más o menos de qué nos depara la semana. Todos los lunes aquí con nosotros está alguien que le sabe muy bien a esto, que es José Isaías, que hoy nos va a decir, pues, precisamente, ¿qué tal? ¿Qué tal nos va a ir? Dependiendo de nuestro signo. ¿Cómo estás, José Isaías? Hola, buenos días, Don Cheto. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo está, Don Cheto Almillo? Muy bien, yo vi que, eh, muy bien, aunque traigo una, traigo una tristeza muy grande hora que les voy a platicar en un rato. ¿A poco sí? Sí. Mi televisión de mi sala está quebrada. ¿A poco? No sé qué la quebró, resulta que ahora que nadie tiene un guamazo allí y se quebró y ya no se ve la huella. ¿No sería su hijo? No dice que no fue, eh, no sé, no sé qué haya sido. Pero bueno, esas son tristezas feas que traigo, ¿no? En su cuerpo. ¿Qué le depara a la gente esta semana según su signo? Vamos a empezar con los horóscopos. Y comenzamos con Aries. Sí, bueno, para los amigos de Aries, semana donde te darás cuenta de cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia tu pareja y en el área laboral todo será favorable durante los siguientes días. Se avecina ahí un éxito profesional que tanto has esperado y debes de reducir las tensiones, las prisas y el estrés porque no favorecerán a tu salud, amigo ariano. Ahí está la cosa. No se estrese tanto, amigo de Aries, porque le puede ir mal en la salud. Y ahora le sigue a los toritos, Tauro. Esos son los buenos. Así es, para los amigos de Tauro, no permitas esta semana que tus actitudes continúen entorpeciendo la buena marcha de tus relaciones sentimentales en el área laboral. Mucho cuidado ya que te sentirás inestable en el área del trabajo. Y con respecto a tu salud, es momento de superar tu ansiedad y sentirte con más energía y más animado, amigo de Tauro. Ahí está, amigo de Tauro. Tú eres Tauro, ¿está en Aries, en Lola? Está bien, Lucheto, es de cierto. Está bueno todo. Y vamos con Géminis. Géminis. Sí, bueno, para nuestros amigos geminianos, esta semana te pondrás a tomar el rumbo y la dirección de tu vida amorosa, ya que la has descuidado últimamente. Y en los próximos días tendrás avances notables en el plano profesional. Y en tu salud, esta semana debes de prestar mayor atención en las contracturas o dolores musculares, amigo Géminiano. Ahí está, amigo de Géminis. Trucha con los dolores musculares, contracturas que pueden suceder. Vamos con cáncer. Para nuestros amigos de cáncer, esta semana en el área sentimental, personas que quieres y estimas, los sentirás algo ausentes en los próximos días. Dedícales más tiempo y en lo que respecta en la cuestión laboral, se empiezan a solucionar algunos problemas o conflictos. Y mucho ojo en la salud, ya que verá afectada las vías respiratorias para nuestros amigos del signo de cáncer. ¡Cáncer! ¡Aguas con las vías respiratorias! ¡Cáncer! Échenle ojo. ¡Vamos con Leo! Bueno, para nuestros amigos de Leo, mucho ojo esta semana de no tomar actitudes demasiado dominantes y posesivas, ya que te traerán problemas muy serios en el área sentimental. En lo que respecta en el área del trabajo, se presentará tranquila. Y si por ahí, ten mucho cuidado en los próximos días. ¿Por qué? Porque se presentarán chismes en el área del trabajo. Y en la cuestión salud, bueno, ten cuidado por ahí. El sistema circulatorio se podría haber afectado para ti, amigo de Leo. Amigo de Leo, ¡Aguas! Entonces usted nos está diciendo hoy como cosas de la... ¿Salud? De la salud, ¿verdad? De todo, Cheto. Acuérdese que iniciamos mes, entonces tratamos de abarcar todo para ver algo general en lo que respecta en el resto del mes, don Cheto. Enfocándonos, claro, en la semana también. ¡Ah, qué bueno! Ahora continuamos con Virgo. Virgo. Sí, bueno, para los amigos de Virgo, este signo te mostrarás más desconfiado y quisquilloso de lo habitual, no dejes que esa desconfianza arruine tus relaciones. Por ahí llegarán noticias y encuentros que ampliarán tu futuro en el área del trabajo y en lo que respecta en tu salud. Ojo, porque esos huesos, don Cheto, van a empezar ahí con algo, lo que le llama a la gente que trae por ahí reumas. Entonces, ¡Aguas con esos dolores de huesos para los amigos de Virgo! ¡Virgo, aguas con la reumas! ¡Vamos con Libra! Así es, para nuestros amigos Libranos, el erotismo y la sensualidad cobrarán más importancia en los próximos días y esto reafirmará el amor con tu pareja. Si eres soltero, es muy buen momento para iniciar una nueva relación. En lo que respecta en el área laboral, recibirás un impulso que te ayudará a avanzar en los próximos días y es un muy buen momento para superar esa ansiedad, esos nervios y ese estrés, amigo de Libra, ya que por ahí vas a andar muy nervioso esta semana, Librano. ¡Librano! ¡Aguas con los nervios! ¡No me le vaya a dar a usted la chiripiorca allí! ¡Quieres arrancar, loco! Pero que se echonguen en el amor. ¡Vamos con Escorpión! Así es, para mis amigos de Escorpión, personas que te rodean nuevamente confían en ti y personas que estaban alejadas se acercan nuevamente. Prepárate ya que en el área laboral te vienen más responsabilidades, no te quejes, solo comprometete a hacer lo que tú puedes. Y en lo que respecta a tu salud, procura no descuidar esa dieta los próximos días, amigos de Escorpión. ¿Ya ves ahí? Mantente ahí atento con tu dieta. ¡Vamos con Sagitario! Sí, para nuestros amigos de Sagitario, semana muy favorable para ti en la cuestión sentimental ya que no estarás solo. Y bueno, en el área laboral viene un cambio muy importante. Las energías positivas comienzan a moverse a tu favor y necesitas descansar más ya que el estrés podría acarrearte problemas en tu salud, amigo Sagitario. ¡Ay, no se esté estresando, Sagitario! ¡Por favor, hombre! ¡Bien! Continuamos con Capricornio. Capricornianos, los próximos días pasarás por momentos difíciles que vas a tener que ver con tu relación afectiva, así es que ojo en el lado sentimental para los próximos días. En tu área laboral la energía positiva estará rondándote, será una semana muy buena en el área laboral y por favor en el área de la salud, ojo nada más ahí con el sistema nervioso. También los Capricornianos van a andar igual que los Sagitarianos, algo nerviosos esta semana. Amigo de Capricornio, igual van a andar nervios, son Asofrenisi, por favor. Ahora les toca a los de Acuario. Sí, para nuestros amigos de Acuario necesitas potenciar la comunicación y el contacto físico en tus relaciones para que no se vea afectada y ésta crezca cada día más. En el área laboral mucha actividad y está muy favorable por ahí. Disfrutarás de mucha energía positiva y vendrán nuevas oportunidades positivas. Una cosa, don Cheto, para los amigos de Acuario la salud va a estar muy buena esta semana. No hay de qué preocuparse, nada más echarle ganas. Bien, bien amigos, esto es para los de Acuario, ¿verdad? Y no se preocupen, madre a los demás, usted anda bien. Y cerramos los horóscopos con Pisces. Sí, para cerrar estas recomendaciones astrológicas cerramos con el signo de Pisces. Durante los próximos días surgirán algunos cambios laborales, no tiendas a exagerarlos, vienen por ahí algunas propuestas muy importantes en los siguientes días. Y bueno, no reniegues tanto, amigo Pisces, ya que esta semana será muy favorable para ti en la cuestión laboral. Y, don Cheto, ya le van a dar cuello, pero bueno. ¿Por qué? ¿Por qué estos pisces vienen? No, lo que dijo es no reniegues tanto. Eso no te fijates, que dijo no reniegues tanto. No, no, dijo que viene ascenso en tu trabajo. No, no, no sé, ascenso, ascenso. Eso sería un milagro si sucediera. Como quiera que sea. Gracias, José Isaías, por los horóscopos del día de hoy. Hay que cuidarnos de estas cosas que nos dijo José Isaías, de nuestras enfermedades o cosas que puedan venir, nomás protegerlos, cuidarnos bien, ¿verdad? Es un consejo. José Isaías, ¿cómo te encontramos en el YouTube, en el Facebook y todo? Bueno, Don Cheto, en el YouTube, que se suscriban a Fenómeno Estudios y que por ahí busquen mis rituales, Don Cheto, y en Facebook como José Isaías Esoterista, y nada más recordarle a la gente, Don Cheto, me están preguntando en las redes, que qué va a pasar con un asteroide, que si va a caer un meteorito y que, bueno, van a... No va a pasar nada, no se me alteren y que no me los exageren, Don Cheto, no va a pasar. Nada, que estén tranquilos. No va a pasar nada, no va a caer nada, nada va a suceder absolutamente. Nada, nada, nada. Ahorita regresamos con más al programa. ¡Tenémonos, Tiche! Don Cheto Desde la Catedral de la Información, el epicentro de la noticia, las preguntas intimidatorias de sus titulares han hecho temblar hasta Donald Trump, tanto que no ha querido venir. Sus coberturas de amentis en todas partes del mundo superan a la BBC de Londres. Cuenta con más corresponsales en Twitter que la CNN. No es Jorge Ramos ni Carmen Aristegui, porque son la nueva generación del periodismo, aunque uno de ellos ya tiene más de 80 años. Ellos son Don Cheto y Giselle Bravo en el Notichet. ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Hartas cosas! ¿De qué platicar? ¡Pues ahora! ¡Iren! ¡Guachi, nomás la notición la que traíamos el día de hoy! ¡No me la voy a creer! ¡Estaba muy a gusto dormido! ¡Y que lo mordió un oso! ¿Qué? ¡Lo mordió un oso! ¡Cay se lo tragaba! ¡Ahorita les digo a Kenny dónde y cómo pasó! ¡También! El hijo de Trump y Yerno se reunieron con abogada rusa quieren quemar a Hillary. Les tengo todos los detalles. Además... ¡Ay, ay, 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 ay! Esta noticia bien feo, totota casi ni se las quería decir, pero sí quiero decírselas para que la sepa. ¿Cuál es? A ver. Un hombre que... quemó a su hijastro. ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, bien feo! ¡Hay deportes con el señor Tito Padilla! Él no está quemado, nomás está pues muy humado porque está muy prieto. Y todo lo que pasó en el partido del Salvador con nuestro corresponsal, el chino, que por allá anduvo. Que sea cortito y al punto. No quiero que sea tu segmento de 10 minutos. No, básicamente nomás me tardé 8.50. No, pues... ¡Guay! No, pues, como... como 8 minutos. Le traigo una información profunda, analizada y verás. No, no, no. Pues córrele para lo que sea de a tres, porque si no, no lo vamos a pasar. Como quiera que sea. ¡En los espectáculos! ¡Poligar Ruggia está embarazada! ¿Sí está embarazada? ¿Esta ya la había dado una, don Chito? Don Chito, yo no iba a hablar de eso, no. No, va a hablar de eso. Ok. ¡En los espectáculos! ¡Ninel Conde! ¡Giena Palenque! Ah, no, es una fake news. No voy a hablar de eso, don Chito. No. Entonces, declara. Ok, va, va, va. ¡En los espectáculos! ¡No llena, Ricky Martin! ¡Nada! No. No, yo... Mire, le voy a pedir algo, señor. Si usted me va a invitar, por lo menos traiga noticias fidedignas y reales. Bueno, actualizada, sí. Por el amor de Dios, ¿eh? La regó. Ok. Presénteme ahora sí, ¿cómo se debe? ¡En los espectáculos! ¡El señor! ¡Zay García Solis! Jalisco le vuelve a declarar la guerra a Gerardo Ortiz. ¿Cómo? David Cepeda volverá a mostrar el Tamagotchi. Le diré dónde y por qué. Y a Lisa Villarreal regresa a la música, pero no se quiere reunir con Límite. Le tengo los detalles. ¡Ay, ay, ay! Te hubiera chido esa reunión. ¿Quién será? Creo que el más contento aquí es... Vea la cara. Le se iluminó. Le se iluminó. Le se iluminó así cruzaditas. A ver, ángale, Donchito. ¡Jálese! Menos que mati, dragones. El amor es tan sencillo. Lo voy a grabar. Haciendo dos corazones. ¡Qué chico, tú estás más, Donchito! Si ustedes lo vieran bailando como a Lisa Villarreal. ¡Ay, Donchito! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, my God! ¡Déjime a mí, yo soy un inventador! Usted, usted me utiliza para sacar su verdadero oye. Sí, cierto, Donchito. ¿Cómo que se le chorrea de vez en cuando? Soy un arma para que usted saque sus más íntimos deseos. No, 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 no. Su verdadero yo. No, 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 no. Sí es, sí es. ¡Señores! ¡Dejen decirles, no te airen! ¿Qué? No se vayan a aturbar, por favor, con lo que les voy a decir. Pero está bien feo. Los que les contaré a continuación. En Mexicano, en Tijuana, Baja California, señores. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué noticia tan fea? Este hombre usó el tanque de gas de la cocina como un soplete para quemar a un niño de cuatro años. Era su hijastro. Sí, la Procuraduría General de Justicia del Estado indicó que la mamá de nombre Karin, de 26 años, también fue quemada por este sujeto. Porque cuando ella llegó, vio que este hombre estaba quemando al niño de cuatro años, quemándolo con un soplete del cilindro de gas de ahí de la casa. ¡Ay, ay, ay, bendigo, viejo! ¡Qué mal padre! La mamá llega y quiere quitarle después al niño al este y al este. ¡Mendigo! ¿Verdad que lo estaba quemando? Y el hombre nomás le remó el soplete y le dijo, tú también. Que la pierda está en la chamuscada, chicharrara y ya la señora. El niño falleció en un hospital por las quemaduras tan feas. ¡Ay, ay, ay! Así estuvo, señores. Ellos estaban en la colonia Mariano Matamor cuando fueron atacados por el novio de la joven. ¿Para qué andan con esas joyas, mujeres, homi? Se buscan unos que... ¡Homi, por favor! Por el amor de Dios, homi. ¡Ay! Pues ahí va esta. Se dejó llevar, la engatusó este hombre. Sí, que yo te acepto y que yo, que el que quiera a la vaca, que era el becerro y que en aquella de las cosas que dicen. Y miren cómo salió de, méndigo este viejo. ¡Ay! En el 80% de sus cuerpos, ¡ay, que madura! Ella como que era, ella está viva, pero que maduras el 80% de su cuerpo y el niño no aguantó y se murió. ¡Ay, no me digas, don Cheto! Por las que maduretas se murió el niño, se murió el niño, vale. ¡Ay, ay, ay! Que lo quemen a ese viejo igual, don Cheto. Ahí vas con las venganzas. Sí, don Cheto, es lo mínimo que se merece, don Cheto. ¿Cómo? Él viene a gusto en la cárcel y ya. ¿No va a estar a gusto? No, allá vas a ver, allá se van a encargar de él. ¿Usted cree? Ojalá le hagan eso y más. No seas así tampoco. No, Cheto, con los niños que no se metan. Así tuvo la cosa, por allá les dije que no se las quería decir, pero pues se las dije. Ya me enchiló. Como quiera que sea. Ay, ahorita regreso con otra noticia. Estaba dormido este muchacho, 19 años, es muy campante. Ya vea, a los 19 años uno duerme, pues bien a gusto, porque pues uno que a los 19 años, ¿de qué se preocupa? Cuando que llegó un oso y se lo andaba tragando. ¡No! Ahorita les platico. Desde el epicentro de la noticia, NotiJet, al aire. Oiga, déjeme decirle. Si a usted le gusta andar allá, que en contacto con la naturaleza. Y que vamos a los parques, que vamos a dormir bajo las estrellas. Está bonito, es bonito, qué bueno, contacto con la naturaleza. El aire puro, los grillitos, los pajaritos y las estrellas y la luna chulada. Pero también tiene sus cosas. Este muchachito de 19 años estaba tranquilamente dormido. Cuando a las 4 de la mañana despertó, su cara estaba dentro de la boca de un oso. Así nomás quedó, señores. Se imaginan cuando el muchacho siente el vaho, siente el vaho del animal. Dispierta y no ve nada, nomás ve un oso. Y que tenía el hocico mordiéndole la cara. Así está la cosa, mal. Se dice que el muchacho dio un grito que no se oyó, porque la boca estaba dentro del oso. Entonces nomás se oyó bien hueco, así nomás. Porque tenía la boca dentro de la boca del oso. Es como gritar. ¡Qué miedo! Si tú gritas, se grita y dirá. Pero cuando tiene la boca dentro del oso, se oyó así, mira. Como conequito. Porque coneco, se oyó y coneco. Porque está dentro de... ¡Antoni, qué enguegui lo oyera! Lo quiso, fue darle un golpe al oso. ¿Qué? ¿Cómo que se espantó el oso? Ya fue cuando se despertaron los demás que estaban allí, también dormidos alrededor. Pero el oso lo tenía apretado, ¿o no creas que nomás estaba así con el hocico abierto? O sea, ¿ya tenía la cabeza dentro? Tenía los dientes trabados en su casa. ¡Ay, no, 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 no! Pues como quiera que sea, sacaron al oso de ahí de la bolsa de dormir y el otro muchacho lo llevaron al hospital. Pero ya le fueron dados de alta nomás por unas cicatrizillas ahí, por unas cortadillas. Porque los osos tienen dientes muy fuertes de edad. Podría decirse, macho alfa, pues le ganó un oso. Pues sí, pues, pero no le ganó, pues perdió. Según esto, los osos negros no son agresivos, pero como quiera que sea, ya no ha sido la primera vez que atacan estos osos a la gente. Y no, porque te digo yo, me peleé con un oso, ¿vale? Me peleé con un oso. ¿Es en serio? ¿En serio? Pero hay osos en los... ¡Nunca les he platicado! Pero, ¿en Long Beach hay osos? Ahí es donde el factor AYL y tú. Estaba yo en la casa. Entonces, yo salí a tirar la basura a los botes. Y un oso, así era, sentado con el bote en el suelo, tragando basura. Y que le digo yo, ¡eh! ¡Aquí sea! Que le empiezo a hacer así con la bolsa para... ¡Ey! ¡Órale, vamos! ¡Úchale! ¡Órale, le dije yo! Y el oso me miró y que se para. ¡No me vale! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hizo usted? Como tres metros, así era un oso que hacía una grizzly. ¡El lombi! ¡El lombi grizzly! Y me dice, me dice los... ¡Me mire los y me dice! ¿Qué fue? ¡A ver! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 chito! ¡Qué! ¡No, no, no! ¡Ve a ver! ¡Ve a ver a ti, ver a ti! Y yo le digo así, me dice el oso, ¿qué pues? Así que mire. ¡Como qué pez! Así. Y yo, mire, mi los videos era... Y que, que, como que dije yo, no me le puedo aquí yo hacer para atrás. ¡Ajá! O la voy a bajar yo. ¡Ajá! Y yo como que me quedé callado y el oso lo más me hizo así, ¿qué? Otra vez me hizo así. ¿Qué? Y le dije, que salgas de mi... Pues antes de mi casa. De mi propiedad, dice. Antes de mi casa. ¿Y qué me dice? ¡Saca a mí! ¡Ay, no! Ya, ya, neta. Ahora sí. Espérame aquí, le dije. Espérame aquí. Ahorita vengo, voy al garage. Y saco dos guants que tenía allí, que le aviento un par. Obras, pongas y los puestos. ¿De box? Que se los pone de volar del oso y que... ¡Ay, no! Ya, no se piensa la está. ¡Oh, my God! Empezamos. No, no sabía pelear un día, nomás tiraba a lo puro loco así. Y yo, pues, lo llaveaba arriba, abajo. Me levodía. Y le llegué a dar los que tres, era. Al cuerpo. Y ya vi que estaba bien cansado. Y le dijera, neta, dale. Ya salte de aquí. Ya se cansó nomás de decir. Se quitó los guantes. Y me los aventó. Abrió el cancelito que tenemos de por el lado de la casa. Cerró la puerta y volteó y me dijo. Cocina rico su esposa. ¡Oh! Lo que sea, caquen. Le dije yo. Y después se despertó de su sueño. No, llegué a la... Me metí a la casa. Me dijo, Carmela, ¿para qué traes esos guantes tú? Le dije. Me acabo de pelear con un oso. Y no me volteé y me dice. Estás bien loco tú. Le afectó lo que se fumó su hijo. Está bien loco usted. Ahí me metrencé. Él se lo fumó y a usted le pegó. Está mirando el tiempo. Vamos con su noticia. Oigan, Cheto. Pues el hijo mayor del presidente Donald Trump. Declaró sobre la reunión con los rusos. Los cuales les habían prometido tener información. Para perjudicar a Hillary Clinton. Donald Trump Jr. dijo en una declaración a CNN. Que su reunión con ellos fue con una abogada del apellido. Ves el... Ay, Don Cheto, está medio difícil. Pues tú nomás di... Ni calla, algo así. ¿Para qué quieren saber si todo el mundo la conoce? Que supuestamente tenía pruebas sobre individuos conectados a Rusia. Chequen el dato. Que estaban financiando el Comité Nacional Demócrata. Y apoyando, dice que a Clinton. O sea que ya les voltearon la tortilla, Don Cheto. La reunión a la que acudieron tanto Trump Jr. y el yerno. Ocurrió en la Torre Trump el 9 de junio del 2016. Y dos semanas después de que Trump asegurara la candidatura presidencial republicana. Es la primera reunión que se sabe de varios de los miembros del equipo de Trump y los rusos durante su campaña. Ahora, Kushner, quien es el yerno, el esposo de la Ivanka. Dijo, pues, que el que nada debe, nada teme. Admitió que durante la campaña, él tuvo más de 100 llamadas o reuniones con representantes de más de 20 países. Incluyendo Rusia. Y bueno, ahorita las declaraciones, Don Cheto, porque ya se armó todo el mitote. Dijo que él les va a dar todas las pruebas que él tenga y necesarias para, pues, comprobarles de su inocencia. Y de que se les esté tachando de que tienen ahí vínculos con los rusos. ¡Qué poca! Ahora están diciendo que es la Clinton. Le quiere voltear el perro a este señor, a la doña Clinton. ¡Oh, my God! Fíjate, nomás, cómo le tiene de rencor. Que aquella ya anda, ella ya anda normal, ella. Ya se le olvidó. Y este todavía quería. Embarrarla. Porque lo que quería es cambiar los reflectores hacia esa pelea. Exacto. Y se le deje de cuestionar a él. Exactamente. No es nada menso ese señor. Regresamos con los deportes con el señor Tito Padilla. ¿Qué tenemos al regresar, Tito? Compañero, al regresar tenemos todo lo que ocasionó en la Copa Oro desde el viernes hasta el día de ayer. También un gran portero ya tiene equipo. Les diremos dónde jugará. Y todo, absolutamente todas las entrevistas de El Chino el pasado domingo. A ver si hay chanza, porque dura retear todo lo del chino. Piénselo. Piénselo. Piénselo nuestro, entonces. Si quiere quitamos a Tito y nomás ponemos lo mismo. No, hombre, al contrario. El dictamen lo que dure en medio, 45 segundos. Si no, no lo ponemos. Él no maneja el balón como Messi. No gana millones como Ronaldo. No tiene la galanura de Piqué. Tampoco pega como Canelo. No taclea como Clay Matthews. Pero ponlo en una mesa y come como todos juntos. Tito Padilla. En Notichet Deportes. Tito Padilla Deportes jugó México. Ganó 3-1. Pero hubo más partidos también el fin de semana. ¿Cómo están, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentren exactamente. Arrancó la Copa Oro el pasado viernes, compañero. ¿Cómo? Bueno, pues arrancó ya con una Canadá avasalladora. Cuatro goles por dos. Le mete a Guayana Francesa. Y por el otro lado, Costa Rica abre con un triunfo. Uno por cero ante Honduras. El día sábado, Estados Unidos había arrancado muy bien, ganando uno por cero. Pero de repente, Panamá despertó y termina empatando el partido. Y Estados Unidos pidiendo la hora, ¿eh? Estados Unidos hubiese tenido para irse uno, dos, tres. Tres cero en el primer tiempo. Pero un Panamá que reaccionó bien y le devolvió todo. Por ahí, Martinica dos por cero. A Nicaragua le gana. Y el día de ayer, Jamaica, Yumaica, dijera a mi hija Yunwen Yumaica. Dos por cero le gana a Curazao. Y México, que al principio le pintó y le estaba pintando la cara de El Salvador. No lo dejaba jugar, no lo dejaba pensar, no lo dejaba subir a sus laterales. Después gana tres goles por uno con Elias Hernández. Y con un muy buen gol de Orbelín Pineda. Únicamente tocando la pelota con el pie izquierdo. Parte interna por abajo del portero. Tres por uno, compañero. Gana México. Oiga, ¿qué le parece? Cuando su niña le dice, ¿cómo le dice a Jamaica? ¿Jumaica? ¿Qué le dice a su niña? ¿Papá, tú eres de Jamaica? No. No, compañero. Lo que pasa es que en la escuela le hicieron como un tipo bullying y le dieron que hiciera de Jamaica. Y me dijo, papá, ¿dónde es Jamaica? Le digo, está muy lejos. Me dice que eso es de allí. ¿Tienes el color? Y yo también. ¿Tienes el color? No te preocupes. No te preocupes. Le dije yo también. Así es, compañero. Un México que arranca bien, que permanece hasta el momento en primer lugar del Grupo C. Con sus tres por uno. Así es de que ya volverá a escena el próximo jueves contra Jamaica, contra Yumaica y el domingo contra Curacao. Pero por el momento, ahí está. México haciendo las cosas que debería de hacer con una selección. No ve, como lo dice el chino, no. Una selección con los mejores jugadores de la liga, compañero. De la liga MX. ¿Y es qué le parece? Pues sí, a mucha gente no le gusta esa idea, pero como quiera que sea. Oiga, Tito, Memo, Choa, ya. Espéreme, espéreme, espéreme. Antes de pasar a otros casos, aquí es donde está mi reportaje. ¡Oh, una resulta! En mi reportaje, porque estamos hablando de la Copa de Oro. Esta copa tan importante, en partidos tan importantes, que nadie se los puede perder. Y le preguntamos a la gente sobre estos grandes partidos que usted dijo, que nadie se los pierde. Escuchemos mi reportaje. Vamos con el reportaje del chino desde San Diego, el día de ayer. Adelante. Testing, testing. Ahí me oigo. Don Cheto, como usted me mandó aquí al Qualcomm Stadium de San Diego, a ver el gran partido de Curacao en contra de Jamaica. Y vamos a ver qué tan interesantes. Don Cheto, le preguntamos a la gente. Y empezamos por este lado. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Salas. Me conoce mejor como Salas. Órale. Oiga, Salas. ¿Usted qué opina? ¿Quién me va a apoyar al equipo de Curacao o al equipo de Jamaica? No, yo vine. Yo soy chofer de Uber. Vine a dejar acá dos pasajeros. Me dijera que lo esperara. Oiga, pero a usted no le interesa. Esa es la Copa de Oro. Está jugando el equipo de Curacao contra Jamaica. No, yo soy Uber. Yo nomás vine a trabajar por Uber. Es más, si quieren también, live. Tenemos especial del 2x1. Muchas gracias. Por este lado, mira, me acabo de encontrar un compa que trae los colores amarillos. Creo que este le va a Jamaica. ¿Cómo se llama? Compa, mi nombre es el Oscar Villaseñor. Me conocen como el OVDJ. Oiga, OVDJ, lo veo de color amarillo. Me imagino que usted viene a apoyar al equipo de Jamaica o a Curacao. No, pues la verdad a mí me gusta la horchata. No, no, pero estamos hablando de la Copa de Oro. Estamos viendo el partido que va a empezar de CONCACAF, Curacao contra Jamaica. No, no, no. Yo vine por mi refill de horchata. Yo... Gracias, gracias. Por este lado, Don Cheto, mire, aquí sí vemos a alguien que viene bien animado. ¿Cuál es su nombre? Yo soy David. David, mira, en este momento va a comenzar el gran partido del equipo de Curacao en contra de Jamaica. ¿A quién vienes a apoyar? Mi compadre me subió al carro, me dijo que iba a ver unos masajitos y ve nomás dónde ando. Y yo crudo y con ese calorón. Pero, no, no. ¿Usted no viene a ver el partido? No, yo venía a los masajes. Oiga, ¿y cuál es su nombre? Adriana Velázquez. Adriana Velázquez, ¿qué opinas sobre Curacao, Jamaica? ¿Quién viene a apoyar? No, yo vengo a apoyar a mi hijo de México. Ah, caray, ¿quién es su hijo? Edson Álvarez. ¿El que juega en el América? En el América. ¡Arriba las águilas! Pero no vino a... ¿Y qué opinas sobre Curacao contra Jamaica? No, pues ni sabía que iba a estar ese partido. Muchas gracias, muchas gracias. Don Cheto, pues yo creo que a nadie le interesan los partidos de Curacao en contra de Jamaica. Hasta aquí mi reportaje. Desde el Qualcomm Stadium en San Diego. El chino. Para Don Cheto al aire. Sí, pues, pero... Ya ve. ¡Piratón! Gracias, gracias. ¿Todo ese tiempo, compañero? Me debo de ganar el premio Pulitzer. Deme, por favor, este... Señor Chino. ¡Deme un Emmy! ¿Cuál Emmy? ¿Cuál Emmy? ¿Qué, qué, qué Emmy? ¿Qué piratones tuvo tu reportaje, la neta? Si estabas ahí, ¿por qué no preguntaste de las reacciones del partido? ¿Qué pensaron los mexicanos y los salvadoreños que se enfrentaron? ¿Por qué saliste con tu batea de babas, tarantau? Porque, bueno, para empezar, el de México todavía no empezaba. Y decía, cuando empezó me puse a ver el partido y me olvidé de la entrevista. Y en segunda, este, ayer alegaban que no, que superpartidazos, Tito, que curazao, Jamaica. Y, pues, ahí está la reacción de la gente. Nomás lo hizo para quemarte. Pregunta, compañero. Exactamente. Pregunta, o sea, terminamos tanto tiempo y que ahí está Saíde, ¿eh? Y dejó Saíde, Saíde de esto, para poder informarlo de Memo Ochoa, o de otra información. Me dio un disculpa, Tito, porque tú muy piratón este segmento del Chino. Oye, Tito, una disculpa, además de extendidas de lo que dice Don Chico. Al rato en los espectáculos le vamos a preguntar al Chino qué estaba haciendo en la recámara de los jugadores en paños menores. ¡Sí, cierto! ¡El Chino subió una foto! ¡Tú subiste! Con dos jugadores de la selección mexicana en un cuarto de hotel sin camisa y las camas descendidas. Sí, al rato le preguntamos en los espectáculos. ¿Qué era preguntar yo al público? ¿Qué creen que estaba haciendo el Chino? A. Allí trabajaba y fue a arreglar los cuartos. B. Durmió con los jugadores. O C. Nomás fue a despertarlos. Oiga, Tito, ¿dónde va Juan Guillermo Ochoa? Bueno, compañero, ahora sí ya, noticias serias, Memo Ochoa es belga, compañero. ¿Vana? Memo Ochoa es belga, sí. ¿Se nos va a jugar a la Liga de Bélgica? ¿Con qué tiempo todo? Sí, exactamente. Estándar Leach, compañero. Este equipo que fue fundado en 1898, compañero. Siete ha sido campeón. La última vez que ha sido campeón fue en el 2008-2009. Tiene 10 títulos. Le dicen los Reds. Así de que en el séptimo lugar terminó la última temporada. O sea, la pasada, desde que ahí está Memo Ochoa, irá al Estándar Leach. Ahí jugó Carlos Hermosillo, ¿verdad? Exacto. Ahí, compañer, me la ganó. Bueno, ya, pues sí, exactamente ahí, compañero. Exactamente ahí jugó Carlos Hermosillo. Ahora llega Memo Ochoa. Ya en las redes sociales del Estándar Leach, le dieron la bienvenida en los dos idiomas. Bienvenido. Welcome, Memo Ochoa. A tu nuevo... Acá, eso no es en Belga. Está hablando en inglés, señor. Bienvenido. No, pues, en dos idiomas. En dos idiomas. Únicamente en dos idiomas para que entendiera. Oiga, Tito, le tengo una noticia que usted sabe. Resulta de que se hizo... Oigan esta noticia. A ver. Se hizo un torneo que se llama Star Sixies. ¿Star Sixies? Como las seis estrellas. Seis estrellas o seis estrellas. Star Sixies. Es un torneo de pura leyenda del fútbol. Son dos y... Son como selecciones nacionales, ¿verdad? Ok. Pero con leyendas. Ajá. Hay dos y participantes. Es Brasil, China, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Nigeria, Portugal, Escocia, España y México. Ok. Ajá. Va a ser un torneo donde va a haber de seis jugadores en el campo. No, cinco jugadores y el portero. Cinco. Pues, ¿verdad? Sí. Veinti minutos duran los partidos y treinta minutos van a durar en la fase, en las rondas de eliminación directa. Dentro de las estrellas que van a estar aquí, va a estar Puyol, Gaica Mendieta, Deco, Víctor Valla, J.J. Ococha, Borgetti Hernández, Aspi, Alessandro del Piero, Michael Ballack. Era lo mejor de lo mejor. Y el alemán, portero también, este, el alemán. Robert Pires, Robert Pires del francés, Dezalí, también Marcel Dezalí de Francia, campeón mundial, Steven Gerard, Michael Owen, Río Ferdinand, que es de los mejores defensas, bueno, fue de sus mejores defensas, de los mejores defensas de la historia de Río Ferdinand. Vida, Roberto Carlos y Rivaldo. Y tengo aquí la selección mexicana que va a participar en este torneo. A ver, jalece. Venga, venga. Yared Borgetti, Luis Hernández, Joaquín Reyes, ¿se acuerdan ustedes de Joaquín Reyes? Sí, sí, sí. Ese no lo conozco. Mario Méndez, que también le va a ser seleccionado nacional. Del Atlas, del Atlas, del Atlas, ajá. Alberto García Aspi, El Pity Altamirano. El Pity Altamirano, muy bien. Braulio Luna, Miguel Cepeda, Alberto Rodríguez y el portero va a ser Herubey Caboto. También, compañero, y están en forma, eso es, están en forma, eso es mucho, todavía. Todos esos, este. No sé si García Aspi está en forma. No sé si García Aspi está en forma. No sé, todavía, 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 sí, 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 ya. Están, porque también están metiendo a, 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 este, lo he estado mirando como, como está jugando. Yared Borgetti todavía tiene toque. Ah, Braulio Luna está bien bueno. Y ahí, Thito, Thito. Ya García Aspi nunca tenido toque. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, 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 qué. De cabeza, de cabeza, de cabeza, de cabeza, de cabeza, hay un toque de cabeza. ¿Y dónde se van a llevar a cabo los partidos? Este, buena pregunta, Giselona Va a ser en Ahora verás en la arena O2 de Londres, Inglaterra No, ya vale Gracias, Tito Señoras, síganme en mis redes sociales Tito Padilla, 7 de 4, todos juntos y despacios En Instagram, Facebook, también en Twitter Yo me voy, me borro, me fumo, no me desapareció ¿Quién dijo? Fuga, deportes Tito Padilla Regresamos con el compas ahí Este, a los espectáculos Don Cheto, le declaran la guerra a Gerardo Ortiz En el estado de Jalisco, le tengo las declaraciones Que lo va a dejar girando en un tacón Y además, ¿qué estaba haciendo el chino? En la habitación de dos jugadores de la selección mexicana ¿Qué? Nos lo cuenta al volver aquí, en Don Cheto al aire Don Cheto al aire Conocido como la Trabilla de Michoacán El siguiente individuo se hace íntimo amigo de los famosos Es letrado, estudiado y disque periodista Pero como le engaña el chisme y el argüende Le gusta sacar a todo el mundo sus trapitos al sol Dice que es broncudo y muy macho Pero la menor provocación se convierte en una de las tarascas Entre corundas, huichepos y quesadillas Llega con los espectáculos El compas ahí De Noctiché al aire ¿Qué pera estoy? Me levanto desde la mañana Dándome el castro Ea, mueve esa cintura, gordito favorito Muy buenos días a toda la gente que nos escucha en este lunes De seguir rechinando el catre ¿Cómo está panzoncito precioso? Ah, ya lo contestó ¿Cómo lo contestó? Primero me dice cosas feas A ver, yo no le estoy diciendo cosas feas Nomás le estoy diciendo que si usted va a hacer una imitación sobre mi persona Hágalo con temas reales Actuales Y además, quítelo ese gritillo Fascineroso que es usted Al final Ok, ya se lo quité Ya se lo quité Pues por favor Después de eso ya Ah, bueno, y también por favor Negoce con mi abogado ¿Cuánto van a ser las regalías que me van a dar después? De que ya tenga ringtone De mi imitación Que ya esté cobrando giras En varias partes de la república Y en Estados Unidos Para imitarme a mí y a mis compañeros Ah Por favor, eh Diosito santo Ya vamos con sus espectáculos Don Cheto Así como a veces usted en mi corazón Sabe quién es persona non grata en el estado de Jalisco Nuestro compa e íntimo amigo Gerardo Ortiz No, ¿y ahora por qué? Y es que el fiscal general de Jalisco Eduardo Almaguer Dijo que él es persona non grata Y que no solamente, Don Cheto No solamente investigarán a él Si se quiere volver a presentar Sino también a quienes lo contraten Y a quienes vayan a verlo No Todo esto porque su nuevo disco Titulado El narcocorrido titulado El M Que viene en su nuevo disco Está dedicado a un capo del cártel De Jalisco Nueva Generación Ah, que al mecho, ¿eh? Exactamente Escuchemos lo que dijo el fiscal general de Jalisco Eduardo Almaguer Para que usted juzgue y opine A ver Gerardo Ortiz Medina No es bienvenido a Jalisco Quiero decirle a los ciudadanos A los jóvenes Que no compren sus discos Que no vean sus videos Que no vayan a sus presentaciones Si él quiere venir a Jalisco A realizar algún evento La fiscalía va a estar muy atenta Para investigar quién lo contrata Cómo lo contrata Y por supuesto el lugar que se presenta Y quiénes están asistiendo Para apoyarlo Así dijo el fiscal ¿Qué tal? Esas son las palabras del fiscal general Del estado de Jalisco Eduardo Almaguer No compren sus discos No vean sus videos Y no vayan a sus conciertos Ay, pero A mí me parece la verdad, Don Cheto Que el estado de Jalisco Cualquier ciudad o entidad Del estado de Jalisco Don Cheto Tiene preocupaciones Mucho más importantes Que andar atrás de Gerardo Ortiz Hay 114 municipios En el estado de Jalisco Que muchos de ellos No tienen agua Que muchos de ellos No tienen luz Que muchos de ellos Tienen problemas de inseguridad Impresionantes, Don Cheto ¿Para qué fregados enfocarnos En lo que hace o no Un cantante Que no nada más Ha puesto el nombre de Jalisco En alto Sino de todo el país Independientemente De lo que cante Gerardo Que yo no estoy de acuerdo Si él hace o no Narcocorridos Y mucho menos Si los hace como una oda Al narcotráfico Yo lo único que estoy diciendo Es que Gerardo es un cantante Que ha puesto el nombre De México en alto Y que además Sigue trabajando Para entretener a mucha gente Entre ellos también A la gente de Jalisco Don Cheto Y que Si bien Gerardo lo ha puesto En ojo del huracán A Eduardo Almaguer Y lo ha hecho conocido Inclusive para que se quiera lanzar A otras aspiraciones políticas No podemos centrarnos En lo que hace Gerardo Ortiz Para poder Sustentar Un trabajo De una procuraduría O de una fiscalía Que me disculpe Pero esa es mi opinión Ah no Pues si está difícil Es hijal Es hijal No es patante La verdad Hay cosas que preocupar Si pues me da Y pues Yo me pregunto ¿Quién sabía En Jalisco Quién güeyes Era Eduardo Almaguer Hasta que no se puso El señor A investigar El video de Fuiste mía Exacto De la encajuelada ¿Quién sabía Quién era Eduardo Almaguer Hasta que se puso A investigar Los supuestos brincos O lugares clandestinos Donde Gerardo Ortiz Grabó su video ¿Quién hubiera sabido En México completo Quién era Eduardo Almaguer Si no hubiera sido Porque detuvo Menos de 24 horas A Gerardo Ortiz En el estado de Jalisco Nadie güeyes Hubiera sabido Quién es Ahora el señor Seguramente En las próximas elecciones Se va a querer lanzar De algo Y le tiene que agradecer A Gerardo Ortiz Que me disculpe Pues si Están agarrando Los artistas Como chivos No sé Don Cheto Pero a mí me parece Que es una exageración Y que yo creo que Él tiene mucho más trabajo Que andar persiguiendo A Gerardo Ortiz Sorry Pero excuse me He dicho ¿Verdad? Por otro lado Don Cheto Ya presentaron A los nuevos integrantes Del show Solo para mujeres Que si usted pensaba Que había desaparecido Se van a volver Encuera A ver Cuenta A ver si voy o no No creo que el chino Está en ese show Obviamente no No fue contratado Pero quien Encabeza El nuevo elenco Obviamente es David Cepeda Quien va a volver A mostrarle el Tamagotchi Oye Ya lo vemos A ver Recuérdale a las chicas Quién era la alineación De solo para mujeres Bueno La alineación original Don Cheto Sergio Mayer Era quien era el productor Y quien era Prácticamente Quien más se encueraba Y a partir de ahí Vimos a muchos desfilares Solo para mujeres Landeta Estaba también Manuel Landeta Estaba Jorge Salinas En su momento También estuvo Este ¿Cómo se llama? El William Levy Don Cheto Hubo Hubo muchos Gabriel Soto Hubo muchos Que estuvieron ahí Ahora quien encabeza La alineación Es David Cepeda Y yo me pregunto ¿Irá a hacer en el escenario Lo que hacía en sus videos Don Cheto? Ojalá Ese de dulce Coqueto ¿Irá a visitarlo A diferentes rincones De su ser? Yo sé Don Cheto Así como mandó al chino De corresponsal Al partido de México No me podría Mandar a mí de corresponsal Para el show De solo para mujeres Hablando de chino Quiero que Yo creo que lo vamos a mandar a él Te voy a decir ¿Por qué? A ver Tú no puedes ir ¿Por qué? Porque ya vimos Que se metió De alguna manera Y por alguna razón Hasta el cuarto de hotel De los jugadores De la selección Hasta donde sembró Genaro Tomó una foto Con ellos Sin camisa Y en la cama Señor chino Explique esa foto Al público Yo solo quiero decir Que ellos querían Una foto conmigo Y usted me enseñó A ser humilde Y yo dije Bueno pues si quieren Una foto ¿Qué? Y en el cuarto Sin camisa En la cama Descendida Estaban dormidos Y como sanguí ¿Cómo llegaste a despertarlos O cómo los despertatis? No ya estaban despiertos Ok Nomás todos felices De al chino Don Cheto Una foto Una foto Dije bueno pues una foto A mí me dijeron Don Cheto Y le tengo La investigación profunda De que él llegó diciendo Soy el chino Que sale con Don Cheto Déjenme pasar Porque ellos Les va a convenir Les va a convenir Les va a convenir Porque ese programa Fake news Fake news Síganme en mis redes sociales Como arroba el compas ahí Del compas ahí De Instagram Twitter Demle like En Facebook Mañana más información En los espectáculos Con Don Cheto al aire Don Cheto ¿Dónde vas a ir Por una chica más? ¡Familia! ¡Buenos días! Amigos de Metro Play Los saludos ¿Cómo es tu cariño? ¿Cómo estamos? Hoy es lunes Y no sabe ni qué día Vivi Giselona ¡Viejón! ¡Feliz lunes 10 de julio Para ser precisos! Oiga Don Cheto Tenemos una chica más Y yo quiero inaugurar Este segmento A ver hija Vato Que va al partido De México Y se sienta junto A las esposas De los jugadores Una chica más Saludos al chino Que estaba sentado Junto al chapis Y todas las esposas De los jugadores O sea que él era La mujer de uno de ellos No sabemos todavía ¿Quién? Una cosa que me sucedió Bien Ando bien agüitado Ando de dispensar Porque uno no debe de agüitarse Por cosas materiales ¿Qué pasó? Pero ayer Estaba yo Estaba yo lavando los trastis No es broma Estaba yo lavando los trastis Sí, ya sabemos Como buen macho alfa Lago los trastis Ajá Porque mi esposa No lo sabe lavar bien Entonces yo dije Dije yo ¡Ah! Hoy juega México Y volteé a ver así A la estufa Y decía que ya era A las seis De la tarde Seis con dos minutos Pues que prendo La televisión ¿Verdad? ¿Verdad? Prendo la televisión Para estar oyendo el partido Que no puedo estar viendo Y lavando los trastis No se puede Entonces estaba ahí Entonces veo que Que ya estaba el partido ¿Verdad? Y acababa de arrancar Entonces yo sigo Lavando los trastis Volteo a la televisión Esto es una Historia cierta Y la veo quebrada La huella ¿Pero de dónde? Quebrada Quebrada ¿La pantalla? La pantalla Quebrada Un golpe así Y la pantalla Echa pedazos No La de la sala Te voy a enseñar La foto Entonces dije yo ¡Mah! ¿Cómo dijo? Así dije yo ¡Mah! Así ¿Eso qué es? ¿Cómo que qué es? Cuando ves tú algo así Dices ¡Mah! Así como ¿Cómo? Que está quebrada Es una desclamación Es una desclamación Ajá ¡Mah! Y que Y empezó a voltear Para todos lados Como diciendo Bien norteado usted Ajá Y que le iba a carcarme A ver Le gira la tele Y mira Y no, no, no Ve ella Le dice ¿Qué pasó? ¿Por qué no está viendo Esa raya negra gigante Y que casi Tapa la mitad De la televisión Está quebrada Ajá ¿Cómo? Y ahí empezamos a hacer La investigación ¿Qué en perras la quebró? El Briancito ¿Y entonces? ¿Nagin? No, no fue Brian No fue Brian Porque Brian Cuando le dije Él se sorprendió Y los niños Son muy malos para mentir A menos que Brian Sabe muy bueno ¿Verdad? Pues tiene de dónde Sacardo ¿Qué le pasó? Le dije No le dieron un golpe Y no me voy a enojar Le dije yo No me voy a enojar No porque es una televisión Curviada a 4K ¡No! Nada te creas Era una vicio De ahí de la SANS Pero como quiera que sea Era una vicio De la SANS Club ¿Verdad? ¿Y quién la quebró? ¿Y hasta ahorita? Nadie No se sabe Mi telemato ¿Y su hijo? ¿Ya lo cuestionó? Que llora por su tele Una chica más Soy una chicotota más Lloro por mi tele 46 pulgadas Vicio Se me quebró la huella ¿Quién la quebró? No se sabe ¡Oiga! Vamos a nuestro segmento Una chicotota más Mucha gente anda hablando Al WhatsApp ¡Qué bueno! Giselona Pero no hablen Pero no llamen al WhatsApp Nomás manden su mensaje Y por voz Es que si llama No podemos La cosa con los del WhatsApp Que mucha gente hace caso Y nos manda un mensaje Hola donchet Soy fulano de tal Y esto es mi chica más No es llamada No sacamos tanto WhatsApp No sacamos tanto WhatsApp como quisiéramos Porque cuando vamos a tocar los mensajes del WhatsApp Obvio el programa es totalmente en vivo No tenemos chance de pregrabarlos y editarlos Exacto Queremos tocarlos como van No podemos porque cuando le estamos poniendo play Entran las llamadas telefónicas Entonces no se oye el mensaje entero Entonces háganos caso Mi por favor Es por su bien Mándenos el puro mensaje Vamos a ver que dice la gente Señores el día de hoy En esto que es una chica más Muy buenos días a todos Les hablo desde acá Desde Iowa Y quería poner una chica más Vato que estás jugando con él Y luego después te dice Ay me pegaste muy fuerte Es una chico Tototamax Saludos a los Rivas Sí, sí mamás Ay me pegaste bien fuerte Una chico Tototamax El que se lleva aguanta El que se lleva aguanta Había una muy buena de camarada Vamos a otra y otra Otro Este Tototamax Como quiera que sea A ver Chino Ponla ahí Deja ver que le pongan ahí Play por favor Porque ahí tenemos nuestra chica más Jálese Jálese Como quiera que sea No 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 la tenemos la chica más Bueno no las vamos a las líneas telefónicas Entonces Vamos con el amigo Juan Lina número uno Bueno ya es amigo Juan ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mi compa? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? A vato Que va al lago Con la familia Y no se quiere meter al agua Porque está muy fría Una chico Tototamax El hombre Tenemos que tener miedo Al agua fría Nunca 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 Ni hay excepciones Tampoco No 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 Ya vato Que le tiene miedo Al agua fría Una chico Si si chiqui Si si chiqui Si si mi riz 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 De plano Vato que ahí está bien frío Una chiqui Chicototamax Pero usted le tiene miedo Al agua Aunque esté caliente Don Chetón Ah bueno Pero eso se llama Hidrofobia Ay no Esa es hidrofobia Esa es otra cosa Es una enfermedad Ajá Esto ya es Ahí está bien El agua Yo no me meto Una chicotota más Vato que se avienta La alberca Solo con Con playera Una chica más Oye Quítate la playera No quiero que me vean La panza La panza es un trofeo Usted cree Pero es que hay unos Que si están gorditos A lo mejor Tienen esconder Uno para andar Enseñando la panzototota Si mucho Y te pudiera atar panzón Te pones a dieta Y hacer ejercicio Usted se mete ahí Con las carnes Ahí por fuera Yo cuando Si un día me invitan A su alberca Gente si tienen alberca Ajá Van a verme por ahí A mí Como la fresca mañana Como la fresca mañana Ahí todo expuesto En mi chorcito Espido En mi chorcito Espido Con mucha manteca De puerco En el cuerpo Para brillar Mucha manteca De puerco Para brillar Toda ceboza Al agua Y sin camisa Así chulada Que se vea la panza Colgante Que tiene Cuando me aviente A la alberca Ajá Que caiga de clavao Va a quedar Así una capita De puros colores Encima De tanta manteca Ay no Que asquerosidad Así va a decir La gente Usted que Aquí que Que está saliendo Petróleo Que no Es mi manteca Que es la que me unto yo Para brillar Que horror Para broncear Ay no Vamos con este Con otro whatsapp Ojalese pues Bato que pide Canciones moviditas Para bailar Una chico Están cerrogeando Escuchó el cerrucho Bato que pide Canciones moviditas Para bailar Una chico Tota Más Buenas tardes Bato Que no sabe manejar Un carro estándar Una chica Más Con teléfono blanco Si usted tiene Un teléfono blanco Búsquese inmediatamente O antes Si es posible Una Un case De otro color Porque Un case Se ve muy feo El vato Con teléfono blanco Si acuerdan Cuando había unos iPhones Que iPhone era chino El 5C El 5 Que era blanco El argentino Pero se ve bonito el blanco Para las mujeres Y se le ve bonito el blanco A mi me gusta el blanco El hombre es el negro El vato Tiene que trae negro Negro señor Negro Negro como mi pescuezo Negro Y el rojo Yo para hacer mi teléfono Es negro Para hacer juego Con mi pescuezo Para que cuando hablé Se me dio pierda El negro de pescuezo Y el teléfono Se me dio pierda Allí Como que no se sepa Que es que Es negro Negro Como quiera que sea Vamos con Es que tengo bien muchas Pero algunas están repetidas Con Víctor La 8 Ya dijimos esa Ya dijimos esa No actualízate De chino Gracias ¿Cómo andamos amigo Víctor? Bueno, bien Víctor ¿Cómo estamos? ¡Échisis chica mal viejo! Vato Que duerme con la luz Prendida toda la noche Tiene prendida Y el radio prendido Escuchamos música Una verdadera chica mal Pero por qué Pero por qué duermen así Que porque es que Le dan vida Y para no tener pesadillas ¿Cómo es? Le voy a decir una cosa Vato A menos de que vivas En el castillo Del Conde Drácula Allá en Pensilvania Allá en Rumania A menos de que sea La casa del Conde Drácula O la Amityville Aquí en Estados Unidos Un hombre No tiene que tener miedo Nunca Quedarse solo A dormir solo En una casa ¿Por qué? Porque no señorita El hombre está capacitado Para cualquier cosa paranormal Ay no La única es que te quedes En el del Conde y Drácula Allí si no sabe uno Esa es la única excepción Ahí es la única excepción Pero en cualquier casa Dije Ay Me voy a quedar solo Y Deja Dormir con luz prendida Y a trancar la puerta Una chicotota más Señores Al volver Es lunes de dieta Con Ernesto Balanza Y vamos a hablar Sobre las grasas saludables Y también Que crea Y peligrosas No se despegue Si la báscula Es tu peor enemiga Si prefieres decir Los kilos que tienes En lugar de libras Porque son más Si ya tienes marcado el estómago Pero por el calzón Y cuando vas al rancho Te dicen Que puer compadre Es hora de dejar de ser el gordito Y bajar la panza Y empezamos Aunque sea a las rodillas Lunes de dieta Con Don Cheto al aire Oiga Él es un live No live Es un I'm a live Healthy Fitness And Nutrition Coach Bien perrón Se llama Ernesto Balanzi Y hablándolo por lo claro Está bien Bien calote La verdad sí Porque son muchos años Están allí Sí así es Ya más de 30 años En el gimnasio Más de 30 No pues yo cuando usted Empezó yo tan y nacía Ok Ernesto Balanzi Chucky la primera Vamos a salir fuera del aire Por favor un segundo Fuera del aire Ok Me deja tocar los conejos Tranquilo Don Cheto Vamos al aire Vamos al aire No se descompone la verdad Hay grasas malas Vamos a desmenuzar todo el jali El día de hoy Cuáles son las buenas Cuáles son las malas Por qué son buenas Por qué son malas ¿Verdad Ernesto? Así es ¿Cuáles empezamos hoy? Bueno primero que nada Macronutrientes Son los nutrientes Que tienen calorías Y entre esos Tenemos la proteína El carbohidrato Y las grasas Enumero esto Para darles una idea De cómo están las calorías La caloría por gramo Del carbohidrato Y de la proteína Son cuatro calorías Caloría por gramo De la grasa Son nueve calorías ¿Qué es esto? Más del doble Entonces tenemos un nutriente Que en poca cantidad Puede acumular muchas calorías Eso es bien importante saber Porque ahorita les voy a explicar Todo lo demás Entonces tenemos eso Y de ahí van a venir Grasas buenas Y grasas malas Vamos a empezar viendo Cuáles son las grasas malas Cuáles son las grasas Que tienen que evitar Y por qué las tienen que evitar No solamente porque Nos van a subir de peso Lo cual es muy desagradable Y también tiene sus problemas De salud en el futuro Pero todas estas grasas malas Son causantes De tapar nuestras venas De bloquear nuestras arterias Y de una cosa Que es muy peligrosa Que es enfermedades cardiovasculares Entonces mucha gente Tiene enfermedades cardiovasculares Ahí como a los 40, 50 Porque han estado excediendo Su consumo de grasas Entonces hay que tener mucho cuidado Y especialmente de grasas malas Que son las que vamos a hablar Por supuesto de un animal Entonces los lácteos La leche, el queso Todas estas grasas Son saturadas Y son esas grasas Que nos van a tapar las venas Pero también tenemos que tener cuidado Con unas que se llaman Las transfat o transsaturadas Sí, yo veo mucho Que dice transfat o no transfat Y eso pues Exactamente ¿Por qué son las transfat? Esto es lo que sucedió Las grasas vegetales Son buenas Son monosaturadas Son líquidas Pero la industria de la comida Descubrió que si les inyectaba hidrógeno Moleculas de hidrógeno Por eso hay que fijarse muy bien En la etiqueta Si dice hidrogenada O parcialmente hidrogenada Que termina siendo lo mismo Entonces lo que hacen Es le ponen estas moléculas De hidrógeno Para que la grasa sea más dura Para que la grasa dure más Para que la grasa sea más Mejor en cuanto a la cocina La repostería y todo eso Pero es la peor, peor, peor Que hay para la salud Así que todas esas margarinas Y todas esas cosas duras Que vienen de vegetal Pero que ya fueron transformadas Por el hombre Es la peor grasa Es la grasa que si de plano El cuerpo no sabe ni de ¿De dónde salió? Ok, estamos hablando de manteca Manteca vegetal Este, bares Margarina pues Margarina porque le puedo ver Si es animal Digámoslo así Si tienen La manteca yo nunca la escogería Pero si ustedes tienen la opción Ok, voy a usar manteca Y no me queda de otra Más vale usar la manteca animal Que la manteca vegetal Porque el animal va a tener Las saturadas Y la vegetal va a tener Las trans saturadas Ahora sí La industria ahora está tratando De hacer cosas mejores Y pueden llegar a encontrar Cientas margarinas más líquidas Que tienen Entre más líquida sea Y menos sólida Va a ser menos Menos de esa grasa trans Entonces pueden usar esas Y algunas ya tienen En las etiquetas No trans o bajo en trans Pero tengan cuidado Porque aún algunas etiquetas Que dicen no trans o bajo en trans Después leemos Que son parcialmente hidrogenadas Y ahí es donde nos metemos En el problema Entonces Tenemos que tener cuidado con esas ¿De dónde vienen las saturadas? Entonces Dijimos que de las carnes rojas Del puerco Hay una cuestión Con la yema de huevo Que mucha gente tiene En la cuestión de nutrición Tiene dudas Algunos dicen que son buenas Otros que no te suben Tanto el colesterol y todo Pero tienen mucho colesterol La mayoría de los estudios Dicen que una yemita al día No hace mal Yo en particular Prefiero dejarlas En un par de a la semana Porque ya tuve colesterol En mis 30 Entonces Eso sería una mejor idea Pero hasta una podría ser La cuestión es aquí Que yo siempre les he recomendado Que si van a comer huevo Coman más claras Y menos yemas O si es posible Solo las claras Porque realmente Para sacar la proteína Que necesitamos Si una persona como yo Se come un huevo Pues no es nada No me llena ni una muela Entonces No pues no Exactamente Y en cuanto a proteína Va a ser muy poco Una clara de huevo Tiene como 24 gramos de proteína Yo me echo 4 huevos Así nomás quedó viejo Bueno Ahora Don Cheto Échese esos 4 huevos Pero quítele 3 yemas O hasta si quiere Póngale 2 huevos más Pero solo con una yema Todo Entonces que hacemos ahí Incrementar nuestra proteína Y para pintar los huevos Salsita roja Salsita verde Vegetales Le ponen col morada Y quedan azules En fin Ustedes pueden hacer Que quede en diferente color Pero bueno El chiste ahí Es que la yema También hay que tener cuidado El queso hay que tener cuidado Y la leche Hay que tener cuidado Yo tuve colesterol Como a los 35 Y realmente comía Relativamente saludable Pero me di cuenta Que solo por la leche Y era 2% El queso Desgraciadamente ahí Si era como un ratón Comía quesadillas con todo Que quesadillas en la comida Que quesadillas en la noche Y cuando fui me di cuenta Que mi colesterol Estaba alto Solo eliminé eso La leche La cambié a leche de almendra El queso lo disminuí No quiere decir que lo eliminé Y los huevos Bajé a solamente Máximo una yema al día Y después de eso Un par de meses después Ya estaba bien Entonces hagan esos cambios Especialmente si ya traen Colesterol alto Sienten que está alto Empiecen a eliminar esas grasas Y van a sentirse mucho mejor Ahora Vamos a hablar de las grasas buenas ¿Cuáles son esas? Esas son las que tenemos que comer Las meras Y ahora Muy importante En estas grasas buenas Hay una cosa Que la gente a veces se equivoca Dice ok Por ejemplo Una grasa buena Sería el aceite de oliva Y a veces dicen Ok Estoy usando una grasa buena O un aguacate Es una grasa buena Pero recuerden Lo que les dije al principio Y por eso lo enumeré Las grasas tienen más calorías Que los demás alimentos Entonces Aunque sean buenas Hay que tener moderación Esa es la clave No se deje ir No se deje ir Usted el aceite de oliva Le va a echar a usted Medio litro Exactamente Ni todo un aguacatote Ni todo un aguacatote Ni una comida Allí sí Sorry Pero no Medio aguacate Ok Pero grande Medio aguacatino Está bien Está un tercio Para las mujeres A mí mi aguacate No me lo quiten Los michoacanos Entonces bueno Estas grasas saludables También incluyen Las almendras Las nueces Y todas esas Pero recuerden Una onza Que son solo 28 gramos Tienen hasta 200 calorías Es ahí donde tienen que En cuanto al aceite Lo que yo les recomiendo Es que sea una cucharada Por comida Por persona Como máximo Así que midan Con una cucharita Cuando estén preparando Sus pechugas de pollo Su pescado Lo que quiera Que vayan a preparar Con aceite Traten de hacerlo Con lo menos posible Y también pueden usar Ahora esos sprites Que venden afuera Ya tienen sprites Que de oliva Y que de coco Y de todos estos Entonces pueden usar Estos sprites Para minimizar El uso de las grasas Yo uso mucho el spray ¿El spray? A veces es square A veces spray A veces es heavy Entonces eso no cuenta Eso es otra cosa O de lo que cocinar Lo que también lo supo yo Exacto Entonces es grasa buena Pero tampoco abusar Exactamente Aún las grasas buenas Hay que comerlas con moderación Porque aunque ellas No nos van a tapar las venas Y no nos van a hacer Esa gran terrible cosa Que nos hacen las saturadas Si nos van a aumentar de peso Y el aumentar de peso En el futuro Puede traer ciertos problemas Todo tipo de problemas Entonces por eso mismo Grasas Aún cuando son saludables Mantengan las ligeras Ahora vamos a dividir Un poco las grasas Para que tengan una idea Tenemos las saturadas Y las insaturadas En las insaturadas Tenemos la monosaturada Que sería como el aceite de oliva El aceite canola En cuanto al aceite canola Mucha gente está teniendo cuidado Porque ahora es este GMO Genéricamente modificado Entonces ya hay algunos Que en la etiqueta dicen No GMO Ese sería el que yo recomiendo Y si no mejor váyanse Por el aceite de oliva Como dijimos El aceite de aguacate También es muy bueno El aceite de uva También es muy bueno Está caro el de aguacate El de aguacate es un poquito Más caro Pero bueno La cosa es que a veces Más vale en cuanto a la comida Yo más que un gasto Cuando ustedes comen saludable Lo veo como una inversión Tiene razón allí Una inversión en su salud Muy bien dicho allí Una inversión para no ir al doctor Para sentirse mejor Para estar más activos Y cuando uno gasta en medicinas Y eso Pues está gastando en algo Ya para corregir un problema Cuando uno gasta en comida saludable Está evitando el problema Entonces que mejor que prevenir Que lamentar Me gustó Iri Neta Que viéndolo De ese punto de vista La mera neta Es que si tienes razón Si vale la pena Don Cheto Porque le voy a decir una cosa Y usted no me va a dejar mentir Comer saludable Cuesta caro A veces si Por supuesto Es una cosa que debe de hacer Pero cuesta caro Simplemente una hamburguesa Te cuesta dos dólares La ensalada En el mismo lugar de la hamburguesa Te cuesta siete Si cierto Nomás para que vean Pero es por todo nuestro bien Así es A corto y a largo plazo Así es Ernesto Balanzi Ten que ver y mochis Como te encuentra la gente Para que sepa y conozca más de ti Bueno me pueden buscar En Instagram En Facebook Por cierto en Facebook Ya publiqué esta mañana Tengo la cuenta regular Que ya está saturada Y la cuenta de like Hoy publiqué en la mañana Antes de venir aquí Para que ustedes lo pudieran ver Un álbum completo Con fotos de grasas buenas Grasas malas Y con explicación en cada foto Entonces lo pueden ver ahí Más tarde lo haré en Instagram Y también pueden buscar Todo tipo de videos De entrenamiento De recetas De comidas En YouTube Nada más busquen Ernesto Balanzi Con B de bueno Y C de casa Y ahí estoy para servirles Mándenme el mensaje Estamos en contacto Y recuerden Todo con balance Nada con exceso ¡Bravo! ¡Gracias Ernesto Balanzi! Con gusto Con gusto A ver Ay no ¿Cómo que se quiten la camisa? Si tiene cuadros en La Paz ¿Por qué no me sacas de laigri? Ah pues sí Ay Dios mío Ayúdame por favor señor Con Don Cheto laigri Eso es necedad La de usted Don Cheto Y hablando de necedad Vamos a volver Con necedad O necesidad ¿Quiere participar? ¿Le hace falta una lana extra? Pues llámenos ya Al 1-866-446-6653 Regresamos Es momento de ponernos sensibles Y escuchar las necesidades de la gente Es que no me alcanza para la silla de ruedas de mi mamá No pues es que le tengo que cambiar de llantas a la troca Es que a mi hermana le urge ponerse unas boobies Complétenme para pagarle al abogado Necedad o necesidad Con Don Cheto al aire Necedad 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 Saludos 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 amigos de Guerrero Saludos 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 de Dala Azteca Saludos Ah ese es mi segmento favorito Saludos a la gente de Ixmiquilpan O que es Ixmiquilpan Del estado de Hidalgo Y a los de Puebla le mando saludos Y en Querétaro nos saludan En Querétaro nos escuchan en Querétaro ¿A poco si? Si Saludos a Querétaro Me sorprende en los lugares Para Choco y para Rodo y para todos los que trabajan allí con él Que chido Ay a este pegue Pero me dolió más a mi chido Ay no Don Cheto Le pega así como en el hombro Le pega al pie a la piedra No pues una piedra Si es una piedra Una piedra más Oiga este Déjenme decirles que tengo la línea telefónica A la señora Está muy chido con los saludos A la señora Olga Olga Ay 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 A ver Olga tiene una necesidad bien grandota vale ¿Cómo estás Olga? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás Olga? Olga ¿Nos escuchas? Olga Se le colgó a Olga Ay se le colgó a Olga Ay no empiece con su Ay 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 Se me despenca el corazón porque A Olguita se le cayó la llamada telefónica No se cayó Pero ahorita la conectamos La volvamos a conectar En caliente Ay Olga Dice Olga Tiene que cambiar ese tonito Porque usted ese tonito lo hace Para que la gente Como que diga No señor Pobrecita de doña Olga Ojalá yo tuviera el poder No 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 De convocar a la gente Hágale Hágale Ay 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 Que Olga Que Olga ocupa Ella ocupa un paro el día de hoy Ay ay ayude Es que todo mundo como de ayude Pero es que se le quebranta la voz al viejito Que dice Ay si don Cheto la quiere Si vamos a ayudarla Y le pone necesidad No don Cheto No Quiero yo nomás recordar Que en el segmento necesidad o necesidad Usted puede pedir lo que usted quiera Lo que sea Lo que sea Hay diferentes niveles de necesidad Olga no se que vaya a pedir Pero vamos a platicar con ella Olga Hola buenos días don Cheto Como esta Bienvenida Olga Que bueno Con gusto escucharla Dígame una cosa Olga ¿Cuál es su necesidad el día de hoy Olga? Mira don Cheto Es que lo que pasa es que Yo tengo un carrito de Para hacer tacos Pero ya mi carrito No me esta sirviendo Y hasta no tengo Pues la posibilidad de comprar otro Pues necesito Seguir trabajándolo ¿Verdad? Ah claro Claro Oiga Olga ¿Qué tipo de tacos es lo que vende usted? ¿Taco de canasta? ¿O taco suave como se le dice? ¿O taco sudado como se le diga en otro lado? ¿O taco así este de guisao? ¿O taco de...? Ay don Cheto De todo sabe de tacos usted ¿De cuál vende? Don Cheto es un buen catador de tacos Por eso no me atreví a llamar El catador de todo El buque del taco Yo los agarro Soy un sommelier De tacos Bueno ya hombre Al punto ¿De qué tipo de tacos vende? Tú no estés carriendo Tu pelo de tacuachi pelón Y tú mendigas Greñas De esas barbies viejas Que luego encuentro en el garage Todas sin pelo No estés acarreando el segmento Pues no la creo Pero bueno Olga Que quería preguntarle ¿Qué tipo de tacos? ¿Y cuánto este...? ¿Cuánto los vende? Y no ¿Y cuánto ocupa para el... ¿Cómo se llama? Para su carrito Para carritos de tacos Obviamente Se le descompuso el carro Ok Vamos con Olga ¿Qué tipo de tacos vende? Descompuso el carro Olga Carrito de tacos Carrito taquero Es que estamos conectándonos con... Olga, ahí está Olga ¿Qué tipo de tacos es el que vende usted Olga? Son tacos Pues el que le llamamos Taco callejero Don Cheto O sea Tacos de asada Tacos de pastor De comal Ajá De comal De pastor Cabeza Tipa Chorizo Tacos Tacos ¿Cuánto necesita para el carrito? ¿Es un carro nuevo O va a arreglar El que tenía ya carcanchito? No, Don Cheto Es que quisiera comprar uno más grande Porque el que tengo es un carrito chiquito ¿Qué tal le va? ¿Qué tal le va usted en eso de la venta de tacos? ¿Usted considera que le va bien? Pues más o menos, Don Cheto Es que hay días buenos, días malos Ya ve Hay de todo un poco Entonces No, no, no Hablamos por lo claro Vamos a ser honestos Tiene un carro de tacos Y se le descompuso Y nunca ahorró para otro Y ahora Quiere decir que ese negocio no está bien, señora A lo mejor las alzas están bien gachas A ver Guarda eso para tus puntos Olga, pregunta importante En un día bueno ¿Cuánto sacas más o menos dinero? Buena pregunta, Giselle Gracias Bueno, pues si así fuera de gastos Pues me vienen quedando unos 200 dólares No, aquí No son buenos tacos Un 200 Libre y de polvo y paja, Olga Pero eso está en fin de semana ¿Y entre semanas qué? 50, 60 Sí, más o menos 100 dólares No, está chiquita, está mentira Ahorita le va a hablar a una amiga que tiene que estar Oye, Olga Más, este, al punto ¿Cuánto es lo que necesitas? ¿750 vale no, Giselle? ¿750? ¿Eso no le alcanzaste? Eso me cuesta mi carrito Ajá ¿7 y 50? Ok Este, Olga ¿Qué le quisiera a usted decir a la gente? Que porque la gente va a votar si es de sedo necesidad Casada Casada Sacar un extra Venga, pupusas Chileganas ¿Y eso qué? Ya, otra solución Adiós tacos Pupusas Vámonos con música viejón Las pupusas de Doña Olga No Doña Olga Entonces usted Usted está en una esquina ya fija O usted anda Básicamente De nómada De nómada Taquera nómada De nómada Nómada No pega Tienes que quedarte en un lugar Para que la clientela se pille ahí Por eso no pega Don Cieto Ni sedán El experto en taquería Las salsas son tan regachas Las salsas por eso no pega Las salsas son secretas de usted ¿Y la salsa, Olga? Sí Ay, Olga ¿Cuánto tiene vendiendo tacos, Doña Olga? Yo tengo aproximadamente como dos años y medio Dos años y medio Y toda no entiende que no sirven sus tacos Cállate No digan no sirven sus tacos Cállate tú Irín, Doña Olga ocupa 750 lucas Para un nuevo carrito taquero Déjeme decirle que Si usted cree que esto es una necesidad Una necesidad Que nos llame Porque ella es una mujer luchista Que nos llame Ya Regresamos con las llamadas telefónicas No me cuelgue, Olga Llame a votar al 1-866-446-6653 Y díganos si esto es una necesidad Una necesidad Don Cheto al aire Ayuda al viejillo A saber si este caso Es necesidad o necesidad En Don Cheto al aire Necedad o necesidad Ay, 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 ay Olga Es ella Vende tacos Es madre soltera Ya me dijo Que es madre soltera De cuatro Entonces ella es una mujer luchona Ella es una mamá luchona Que anda con su carrito de tacos Para allí y para acá Vendiendo y poniéndose En los suamis En los pulgas Que en una esquina Dependiendo ¿Verdad? Pero resulta Que el carrito este Que ella manija El carrito taquero Pues, ¿Verdad? Se le desconchifló Entonces ella ocupa Setecientos cincuenta baros Para agarrar uno nuevo Un carro nuevo Entonces Ay, ella quiere Pues que le hagamos El paricutín ¿De qué? El paricutín O sea, el paro El paro Ah El paricutín Y mi cuaro El paro El a favor El paro El pantro La ayuda, pues Tiremos esquina Le hace falta barrio A usted, señorita Ella anda pidiendo esquina Con setcientos cincuenta lucas ¿Cómo ve? ¿Necedad o necesidad? Necesidad Necesidad Ah, ya, ya, ya Ya es una mamá luchona De cuatro niños Es una necesidad Don Cheto, le voy a dar Mis puntos rapiditos Dame tu Danos tu punto al público Porque verás Cómo le gusta Tu punto a la gente Oiga, Don Cheto Mire, la verdad Alegua se nota Que ella es una mujer luchadora Es madre soltera Como usted acaba de decir Que está buscando El bienestar de sus hijos Y de su familia, ¿No? Yes Ella no tiene el respaldo De un hombre No para ella Sino para que le ayude A darles De comer a sus hijos Ella está pidiendo Una lana Para una emergencia Para su carrito Es lo que les pone Ese pan de cada día A los niños ¿Por qué no ayudarla? ¿Y acabates? Sí, no te estoy hablando No se dice acabates Ah, enséñate a hablar bien Ay, a ver, ¿cómo? Dice acabates Acabates No, es acabaste ¿Cómo? Acabaste O sea, en sí Ni is Ni es O sea Ok, ya acabates No se, después ya acabates Tenden paciencia, señor Ok Digo, dientes De la yegua De mi tío Pánfilo Mire, doña Olga De compas Te le voy a decir algo Doña Olga No le eche dinero bueno Al malo No eche dinero bueno Al malo No va No sirve Entienda una cosa Si usted lleva dos años Dos años De taquera Y no tiene clientela No sirve, señora ¿Cuánto tiempo usted Va a tardar en entender Que es un fracaso? Que los tacos No son lo que usted Se debe dedicar A ti A ver A ver Tú Por favor Tú Este Cejas de cabrilla De esos gusanos quemadores De cabrilla De cabrilla Cejas de cabrilla De esos gusanos quemadores Mis cejas tan chidas Mira, vale A ti no te costa Que el producto Que ofrece doña Olga Sea un mal producto Así que yo Que tú mejor Mira Chata Yes ¿Por qué mal producto? Porque no es posible Que tú vendes tacos Y ya tienes dos años De experiencia Y no tengas Para un médico carrito Sietecientos cincuenta dólares No es posible Que no salga De los tacos Don Cheslo ¡Qué no oyiste! Tiene cuatro hijos Si no Ella gana doscientos Sábado y domingo Mira, ella dijo que cuatrocientos Entre sábado y domingo Si hacemos cuentas No, no dijo doscientos En un buen día Bueno, doscientos sábado Doscientos el domingo Son cuatrocientos Dijo que los lunes Y martes de a cien Digamos lunes Martes, miércoles de a cien Jueves de a cien Viernes de a cien Estás hablando de cuatrocientos Quinientos, seiscientos Sietecientos, ochocientos Novecientos Don Cheto Les sobran Con novecientos Que saca la semana Paga un carrito nuevo Y le sobran ciento cincuenta Y en dos años No pudiste juntar No es posible Si no Que no puedas Tú guardar dinero No, no, no puedas Tú juntar Don Cheto, ¿les puedo dar Un dato? Permítame Dos años, señores Dos años vendiendo tacos Y no es posible Don Cheto, ¿le puedo dar un dato? No, permíteme, permítame Aguántame Que ahorita es más importante Lo que estoy diciendo Dos años trabajando Dos años vendiendo tacos Y no es posible Que no tengas perros Sietecientos cincuenta dólares Ahorrados No, tu changarro no sirve No le eches dinero Bueno al malo Ahora, Don Cheto Ahí le va Tiene que hacer primero Señora, usted haga la prueba La prueba del taquero La prueba Ahí le va la prueba del taquero ¿Cuál es la prueba? Ya sé, ya sé La prueba del taquero Es que como que ¿Cuál es esto? No, no sé La prueba del taquero es Haga un taco Haga un taco Y aviénteselo a un perro Si el perro se lo traga Ya empezamos bien Porque ya El perro ya como que lo olió Dijo Está chido Pero si el perro lo huele Y ni lo pela Señora Ya dediques a otra cosa Ni el mendigo perro Ni se acerca a olerlo Quiere decir que usted está mal Quiere decir que sus tacos no sirven Ahora Yo le voy a dar unos tips Para que de aquí en adelante Agarre la onda, mire Porque vea Porque no quiero que piensen Primero, perdón Ahorita hace que me dé los tips ¿Ibas a decir algo, Giselle? Sí, don Cheto Tiene cuatro hijos Uno de doce Uno de siete Uno de cinco Y uno de cuatro De que va a necesitar un babysitter Va a necesitar Y modo que se lleven los chamaquitos ahí Detrás de ahí a trabajar En el perro sol ahí Se los lleve Que se los lleve Si aquí venimos a echarle ganas A chiflarle A trabajar Ahora resulta que hasta Consígale babysitter Don Cheto No Pues te estoy diciendo Que tiene que pagar Todas esas cosas extras Vamos a hablar por lo claro Don Cheto A ver Ella la está regando Y le voy a decir una cosa Primero, señora Usted no puede andar vendiendo Tacos de nómada No puede estar vendiendo Un día acá Un día allá El otro día Ay, te voy a ver allá Como las loncheras Siempre están en el mismo lugar ¿Qué pasa? Aquí hay una lonchera Que se pone Y sabemos que se pone A las nueve, a las diez Y ahí va corriendo la giselona Y ahí va corriendo el saí ¿Qué te pasa? A tragar como lo que son Hola Pero ya saben Que ahí está la Sí, también pasas Tú andas manejando Por las cais En la noche Y ve las loncheras Y siempre están En el mismo lugar Tienen su lugar, hijo El primer error que usted tiene Deje de andar de nómada Póngase en un lugar Y si sus tacos van a funcionar Ahí le va a caer la gente Pero como sus tacos No son buenos, Don Cheto Se tiene que estar moviendo Para que gente nueva dice Ah, era un taquero A ver, déjame acerco Obvio, se acercan Prueban, vámonos Y no regresan Entonces, tenga Usted entienda, señora Está mal, señora Los tacos que usted vende No sirven Oye, ¿por qué le hablas golpeado? Mira, mira tú Méndiga Voz de Cookie Mosty No te regañando A los radioescuchas tú Es que Ábre los ojos Galleta, galleta Dedíquese a otra cosa, señora Por favor Yo estoy tratando De abrirle los ojos No se aferren Esto es necedad Necedad No puede andar de nómada Ahora, mire Para que vean No piensen que uno es gache Que diga Ay, el chino es siempre negativo Vamos a hacer algo positivo, Don Cheto ¿Qué? Como sabemos que es mamá soltera Es mamá soltera Cuatro por cuatro Amante de la música de Jenny Rivera Y tiene cuatro hijos Vamos a conseguirle un novio Un novio para que la Mantenga ocupadita A lo mejor es lo que necesita No, no, no Vamos a conseguir un novio En Don Cheto Laere Regresamos con llamadas ¿Usted quiere conocer a Doña Olga? Más que es que te ofender La neta Más que le pasamos el nuevo Doña Olga Vamos con música Tú no estés aquí Produciendo Ya está arreglado el problema No estés produciendo tú Por favor Ya acabó Ya, la música ¿Qué tal Don Cheto? No, pues Estime No me quiero ya enojar Vamos a ir a las llamadas Telefónicas de la gente A ver Dígame ¿De cuánto anda buscando un novio? Cállate Si no, tú no estás aquí Necesidad Necesidad Ve al Facebook De Don Cheto al aire Y mándale mensaje privado Contándole qué quieres O llámanos Al 866-446-6653 Necedad o necesidad, oiga Pues Doña Olga Ella ocupa 750 dolaritos Para comprar un carrito nuevo Un carrito nuevo De tacos No crea que de manijar Un carrito taquero Porque ya está muy carcancho El que tiene Y pues ella de eso se mantiene Y ella Pero Don Cheto Si tú sabes Que ya llevas dos años Y que tú estás viendo Que el carrito ya se está molando O sea, no fue No, no se le Amoló de un día para otro Don Cheto No fue de un día para otro Que se le rompeó O que se le está descomponiendo Sí, yo sé Pero tienes que entender Que de eso vive ella Y tiene cuatro criaturas Ya se siente desesperada Necesita ayuda Pero ya una cosa Cuando tú tienes un carrito Ya vas viendo Y ya está molando de aquí Y ya está molando de acá Ya empiezas a ahorrar Para tener dos años De taquera, Don Cheto Y era para que te veas Unos tres carritos Uno en cada esquina Y no más De a jefa Yendo a supervisar Todo bien de este lado ¿Qué necesitan? Todo bien de aquel lado Ahorita regreso Voy a Alucinas Machinto siempre Voy a taquería Doña Olga número dos Voy a taquería Doña Olga número tres O sea, ya estaría ahí Doña Olga Bueno, tacos Olga pues Como le quieran llamar a los tacos Y ahora para que te vea Tres, cuatro A todo dar Y fuera una Tac Olga Se va a llamar Tac Olga Tac Olga Ay no, la neta Ustedes no tienen Perdón de Dios No Don Cheto, ¿en serio? Ah, está chido ¿Qué se me ocurrió? En serio De todos los menos de usted Don Cheto Qué indignante De todos los esperados Menos de usted No, no, no Soy de Bulbos ¡Eh tío, soy de Bulbos! ¡Tan Colga! ¡Tan Colga! ¡Ay, qué desilusión tan grande! ¡Don Cheto, no manches! ¿En serio? ¿Ve cómo se deja influenciar de este? ¡Tan Colga! ¡Tan Colga! ¡Tan Colga! ¡No! No estuvo tan funny Pero bueno Y que ella ocupa 7.50 ¿Qué ahora dice el público? ¡Vámonos a la línea! ¡Ahí te encargo! ¡Vete, ya no contestes, hija! Porque luego nos cuelgas acá Voy con José, línea número uno Buenos días, amigo José Necedón Necesidad ¡José! Buenos días ¿Qué pasó, hijo? Bueno ¿Cómo ve usted, gallo? ¿Necedón Necesidad? Yo digo que es Necesidad Porque la señora Ok, gana que 100 Que 200 Pero tiene que comprar Hasta la sal Tiene que gastar gasolina O en el camión Cómo se mueva Todo es costo Sal, cilantro, limón Agua, carne, tortillas Me puede mencionar todo Ahora, el chino Como es ignorante Y nomás es gato Y gana por hora O por salario No sabe lo que es ser comerciante Yo soy comerciante Bien dicho Y si vende uno Gana Pero tiene que invertir Tiempo, gasolina y material Entonces es una necesidad ¿Verdad, José? Una necesidad Que se eduque el chino Para que sepa Lo que es tener negocio Pero Ah, pero si El negocio No te está dando para vivir No es un negocio Cheto Así es fácil Los negocios duran un añito mínimo Un mínimo Un añito en establecer Hasta más, don Cheto Hasta más No es un negocio grande Es un carrito Ni que fuera ahí Una empresaria grande Si apenas puede la doña O sea Dura uno Un añito Un añito más En establecer Sí, don Cheto Pero lleva dos años Y además Si no se establece en un lugar Y anda de nómada Menos Por eso no pega Ay, cari Tú voy con Jorge Me entiendo Exclamó el empresario Abra los ojos, por favor Diosito Calma, si tú Jorge Vergara Que sabes mucho de negocios ¿Cómo estás, Jorge? Aquí, don Cheto Echándole pilas No queda de otra Necesidad o necesidad Puedes tú, gallo Aquí, por la doñita Es necesidad ¿Por qué? Quiero felicitar Porque hace 10 años Usted estaba en el LA Times Oye En el LA Times Salí en el LA Times Gracias, Jorge Y es que me recordás Que salí en el LA Times Hace 10 años Y ya, últimamente Ya no me pelan Y ya no salgo No sé Pues me recuerdo Hijo, nomás Voy con Jaime Línea número 3 Necedad o necesidad Jaime Buenos días ¿Cómo está, viejo? Bien, bien Aquí echándole ganas ¿Qué opina? Pues yo pienso Que es pura necesidad Oye, porque Pues no todas las personas Tienen la suerte De tener un buen trabajo Para Para que hasta le sobre Para ahorrar O lo que sea Muchas veces Vive uno al día Y ese es el caso De la señora Que Pues ella Trabaja Lo bueno es que trabaja Y hace la lucha Malo que la gente Que nomás pide Ahí sí sería A lo loco ¿Ya acabaste? No, todavía me falta mucho Tú échale, vale No le hagas caso a este Sí, ya sé Como es el chino Sí, de hecho Me cae muy bien Pero hoy como que No defiendan Ve a probar los tacos Y luego me van Oye, Jaime Me decían que tú Tenías un carro de venta Sí, yo tengo un carrito Pues en realidad No lo tenía de venta Pero se me vino a la mente Porque A ver, a ver Espera, aquí ahora ¿Tú eras taquero? ¿Eres taquero, compadre? ¿Tú eras taquero, Jaime O eres? Eh, de hecho Sigo siendo taquero Porque pues aquí Hago mis taquizas Aquí familiarmente Y ahí con conocidos Mi carro Mi carro que tengo Es grande Como para ponerse Así en las esquinas Grandes ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale un carro De esos, Jaime? Pues en realidad No sé Pero mire Yo ando pidiendo Unos mil dolarillos Ahí nomás A la gente Y el negocio No, no A la mejor Está más grande Que el de Doñolga Y ella, Keri No, no Aquí el, Don Cheto Negocio Voy con José Voy con José La línea en ocho Hasta ahorita van Tres necesidades Se no entienden Están yéndose por otro lado ¿Cómo está José? Necedad o necesidad Amigo José de Fresno Buenos días Buenos días Mire, Don Cheto Yo creo que esta es una necedad ¿Por qué? Porque dice que tiene un carro Que está muy pequeño Que se le quebró Que quiere Entonces Ella quiere para uno más grande Entonces Quiere decir que el negocio Está dando dinero Bien Que no sepa administrarlo Que no sepa ahorrar dinero Es otra cosa Porque hubiera dicho Para comprar otro igual Entonces Pues el negocio está Está bajo como quiera Pero quiere uno más grande El negocio está expandiéndolo Exacto Ok José Ok Ok entonces es necedad Bien José No necesariamente Me gusta eso Que la gente analiza Analiza la llamada Lo que dicen Vean Ejemplo a José Que no se deja llevar Nomás porque Ay No puede Y tiene cuatro hijos Ay Se me despenca el corazón Son factores importantes Chino Analicen Si es cierto Un buen punto Un carro chiquito Y ahora quiero uno más grande Quiere decir que está yendo bien Nomás que no sabe administrar Está su guardadito Y le quiere ver la cara Ay Ay Eres una arpía La verdad Última llamada de Claudia Línea número nueve Ya para cerrar esto Ahí y cómo no es para ahorrar Para ahorrar para comprarse algo más Aspirar a cosas mejores Ok Dice que tiene cuatro hijos No creo que ella Este Gaste en babysitter Porque dice que tiene un niño más grande No es de doce Doce siete Este Ahora tiene cuatro hijos Los cuatro calificaron para los taxes Hay mínimo Son nueve mil bolas que le regresaron Juntan los taxes Ay Ay Seguimos con lo mismo Tú nomás hablas porque Dios te dio boca La verdad No puedo creer que no te toques el corazón Con una mamá soltera Sí pues es que tú luego Luego ahí vas con lo de los taxis Es que es importante No tiene mucho que pasar en los taxes Con ese dinero Era para que te quiera un Ferrari Ay ya exageraste Un Ferrari pero en tacos O sea Pero un taquer Es un carro de taquich Pero Ferrari perrísimo Así Doña Olga Tacos Doña Olga Tacos Olga Do Tacolga Tacolga Do Oiga Ya tengo aquí yo lo que viene siendo el veredito final Finish Ya Ya No señor Lo malo que es señor Lo malo que es La gente ya se dejó El día de hoy Doña Olga Ocupa setecientos cincuenta dólares Para un carrito de tacos Ella tiene uno Pero quiere un man nuevo Porque se le descompuso Y una vez quiere aventarse uno un poquillo más grande Ay Ay Ella yo no le hago así Yo no le hago así Uy 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 Como Barney Uy 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 Volvemos a lo mismo Señora que no tiene setecientos cincuenta rados Que se regrese pa'l Terry Donald Trump Diga donde se ponen los tacos Doña Olga Chino Neta Por favor El público votó Y lo bueno es que aquí los que tienen la última palabra son Ustedes Y lo bueno es que se ponen los tacos Y lo bueno es que se ponen los tacos Respecto a la opinión del público Para eso es un programa Pero le voy a decir algo No toman en cuenta Que nosotros batallamos día a día Anteriormente Batallábamos mucho con la policía Y lo poquito que a veces sacábamos de ganancia Era para pagar tickets Y eso es lo que la gente no sabe Nándele Que se arrearon a lo mismo Entonces Entonces Este En realidad Cuando uno piensa que le fue mejor No faltó Que el policía lo quitó Que ya le quitó su carrito Que ya le aventaron el carro Y que ya se lo quebraron Y que ellos no se lo van a reparar ¿Si me entiendes? Y la gente no ve Pero es bien fácil opinar Y gracias Por las opiniones Y gracias Por la buena vibra Ay, que tú déjala hablar a ella Tú Muelas de caballo Ya, ¿para qué lloras Si eres el dinero? Porque la tristeza de las mensadas Que dices tú Nomás está diciendo Que la gente habla sin saber Ay, ella Los corren Los placas A veces son bien malos Y les tiran sus cosas No, porque hacemos las cosas mal Los placas Los placas Contrabando No, no sé Los policías Están bien Ay, que hay nadie Tirando en la camina A la gente Si no les gusta a ustedes No traguen No traguen No se les arrimen Ah Ahorita el policía Va a dejar de acercárseles A los chingarrinos Porque dijo Don Cheto El humito El esmón De los cárcelos Que le dé sabor ¿Es que saben? Ay Con Don Cheto al aire Detuvieron a hombre armado Que iba a atacar A Ivanka Trump La hija de Donald Trump Les cuento Dónde Y todo lo que traía Preparado Para asesinarla Al volver Buenos días Oiga Don Cheto Les quiero contar De una noticia Cuéntanos Que no se hizo tan grande Y me sorprende Porque hace cuenta Que se dice Que un hombre Llamado Adams Benitez De 52 años Fue detenido En Nueva York Por agentes Del servicio secreto Porque vestía Un chaleco antibalas Y dos cuchillos Con el propósito De entrar al Trump Tower Y atacar A Ivanka Trump O sea La hija de Donald Trump No me diga Sí señor Pero como supieron Que el ataque iba para ahí Ya le sacaron la sopa Porque bueno Cuando se trató De entrar al lugar El señor Les había dicho A los de seguridad Que era un senador Y que quería hablar Con Ivanka Trump Sobre su línea de ropa Entonces se les empezó A hacer como medio sospechoso Cómo estaba actuando Este señor Y pues ahí lo cacharon Don Cheto Le empezaron a preguntar Y registrar Y le checaron Pues que a la hora De la hora Que traía este chaleco antibalas Traía sus cuchillos Allá Ya no Pues con esto Ojalá que esto No lo agarre Don Atron Como diciendo Ven Ven ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Qué les estoy diciendo? Pues sí Don Cheto Pero es parte de esto Están expuestos A personas enfermas A personas que Pues no les gusta Su manera de pensar Y se van contra ellos Pero si está medio enfermo Eso ¿No? Sí, sí está ¿Y peligroso Para los hijos De tropas? Para los hijos No, pues para cualquier hijo De cualquiera ¿Te imaginas que anda Un loco allí Lo que más me ha sorprendido Don Cheto Es que le levantaron Los cargos Y en lugar de eso Lo fue llevado A un centro médico Psiquiátrico Para hacerle un análisis Claro Por ley Pues tienen que hacer eso Pero no iría Derechito a la cárcel No quiere decir Que no lo van a meter Al fresco bote Lo van a meter al bote Pero primero Lo van a evaluar A ver si va Para el bote normal O si lo meten Ya así como a una Pues a un De locos Pues ¿Verdad? De locos Pues si tiene Un manicomio Un manicomio Que luego ya que No se le dicen manicomios ¿Verdad? Es una palabra ya más bien Mentos Pero no Institutio Institutio Metolistitutio Yo me les escapé Yo me les escapé Una vez Loco loco Pero me les escapé Yo a leer Les escapé Amoros de aquí A uno De que fue todo Que señor Perdón La noticia La verdad no Del interés Como no Señor Quedan matar Iván Chifló De buenas a primeras Un lugar Y querer apuñalar Alguien Y además Es una figura Pública Importante Esto más importante Oiga Oiga Neceda 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 Un niño diciendo Neceda Es el niño del chino Seguramente Hasta ahorita Pobrecito ¿Sabe qué estoy pensando? En lugar de haber gastado En los tacos Usted hubiera hablado Para su televisioncito Ocupo una televisióncita Que se me quebró Ahí empiece Viejón Vamos a hacer Neceda Neceda Iringenti Ay que mi tele Estaba bien quebrada Ay ocupo una ¿Cuánto cuesta una buena? Uno mil seiscientos Dos mil Dos mil Ocupo dos mil ¿Y por qué pide dos mil Si son mil seiscientos? Más taxis Más taxis Ay pero Ay 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 para que me alcance Para la película De Lego Que la Carrie Bryan Y yo quiero la de John Wick Ay 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 Necedad o necesidad Necedad 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 Oiga Don Cheto El señor Antes de que empiece Me acaban de mandar Sobre su pedido De su televisión De dos mil dólares ¿Y qué cree? Necesidad Ya tenemos el veredicto Señores ¿Cuál es el veredicto? En Don Cheto al aire Don Cheto al aire Pidió dos mil dolaritos Porque se le rompió Su televisióncita Ay 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 Vale mil seiscientos Pero perdió dos mil Porque decía Que los taxis Y quería Aparte La película de Lego Para Briancito Y la de John Wick Y la de John Wick Ah también El público ya decidió Y la necesidad O necedad De Don Cheto De una televisión Es No sirve ya tú Porque ya existe La necesidad Exacto Necedad Tienes que saber Cómo dirigir hijo Bueno Señores Esto es Una necedad Este Hay unas baratitas Encontramos unas en cien dólares De treinta pulgadas De veinticuatro Hay de treinta y dos En cien Y con eso la puede armar Esa la televisión Va a ver lo mismo Le vamos a dar Sus ciento veinte dolaros Para que se compre Tu televisión Y sus dos DVDs ¡Bien! ¡Felicidad el viejido! ¡Miren! Ya ya Me está bien No es nada Me está bien Ya al rato me alivianaré Y compraré otra Irín ¿Se acuerda que inauguramos La semana pasada Un segmento que se llama Visto en las redes Lo más viral No se llama Visto en las redes Es que es lo más viral Ay como friegas Cuando usted hace algo Y se hace viral Es lo más viral No porque a veces No es viral Nomás se vio en las redes Bueno pues ya El grano Mira tú Gise Dilo Giselicona ¿Cómo era? Giselicón Mira primeramente Infórmate Si es que tengo silicón O no Giselicona Primero Giselicona 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 ¿Y tú? Di mi chino Por diminuto Que lo tiene Bueno bueno Ya nos estén peleando Querías Querías Vamos a hablar De una cosa Que está visto En las redes Resulta que me causó Ata risa Una cosa Que se hizo Lo vi tres veces Con diferentes personajes Ajá Lo vi Eran tres fotos diferentes Se las explico La primera era Cristiano Ronaldo Con sus dos gemelitos Que acaba de comprar A los gemelitos Que acaba de comprar Básicamente Bueno pues Pues si los compró ¿Verdad? Y luego hay otra foto De Lionel Messi Y su esposa Con un niño en brazos Su hijo Quiero pensar que es Su hijo más pequeño Ajá Y luego hay otra foto Del creador del Facebook Que es Mar Zuckerberg Que es un vat Que tiene una millonada Multimillonario ¿Es el de Facebook? Billonario El de Facebook Que acaba de tener También su niño Con su novia Ajá Y el cotorreo De las redes sociales Era este gente Que la gente Empezó Alguna de esas Mentis geniales Que hay por ahí En tantos lados Pusieron Estos niños Nunca sabrán Entonces Invitaba Al público A que la raza Por su condición De ser Niños ricos Que van a vivir Ahora sí Que entre pañales Y oro Que es lo que ellos Nunca conocerán La pobreza ¿Verdad? Pues sí Porque ya están Ya la armaron Porque ellos Ya están rayados Ya se rayaron De por vida Entonces Entonces la gente Empezó a poner Este niño Nunca conocerá Y la gente Ponía por ejemplo Este niño Nunca conocerá Lo que es Echarle agua A la botella de champú Porque ya se está acabando Cosas que hacemos Pues los que no Si le sufrimos Los pobres ¿Verdad? Los que le sufrimos Los que no tenemos Pues no tenemos Esa fortuna O desfortuna De tener dinero ¿Verdad? No se cree que es La bendición Tener dinero Entonces Está chido eso Como para preguntarle Al público Ok Por ejemplo Los hijos de Cristiano Ronaldo Que nunca van a conocer Yo sé que nunca van a conocer ¿Qué? Nunca van a escuchar Que su jefa les diga Si te lo voy a comprar Pero hasta que me den La condina Ya vamos No te lo vamos No te lo vamos Número cabina 1-866-446-6653 Cosas que nunca conocerán Los hijos de los millonarios A ver como que Pose la foto De Cristiano Ronaldo Con sus hijos Cosa que esos chiquillos Nunca van a conocer Miren por ejemplo Cheto Ayer que Fuimos a partido de México Con el chapis Me lo llevé Había que sacar el chapis Ah me lo llevé Todavía Que placer Que placer Andar con una luminaria Bueno el punto es que Metió gol México Y nos bañaron de cerveza Los morrillos Nunca van a conocer Los que estar en un estadio Ahí entre la raza No no Ellos están en palco Ahí Cosa que los hijos De Cristiano Ronaldo Nunca conocerán Andar en camión Urbano Jamás Nunco ¿Cuándo güey? ¿Te tuviste la combi? ¿Qué es una combi? No O los más chiquitos Son cheto Que no se quiera parar Que el camión Ya te está dejando Y tú corriendo atrás Como un loco Nunca lo conocerán Es un morrillo Los bebés Nunca conocerán Usar la ropa De su hermano Más grande Ándale Esa es la pena Nunca conocerán Eso de que Ponte esta Ahí la dejó Tu hermano Ya te la remendé Jamás O los zapatos A menos mi jefa Nos hacía La bastilla De los pantalones Pero nomás La hacía Para adentro Para cuando creciera Nomás Para adentro Es parte de ellos Yo le cortaba Era más para adentro Y bastillazo Porque luego Creciamos Muy pronto Dicía ella ¿Verdad? Como quiera que sea Cosas que los hijos De Cristiano Ronaldo Nunca conocerán Y los de Messi ¿Quién más? ¿Quién más? Los de Messi Que vean Abrir el refrigerador Que vean un bote De nieve Y cuando lo destapen Frijol y de lucha En tu vida En tu vida No van a ver eso Eso no lo van a conocer Nunca Jamás Es cierto Chiles jalapenos Que agarran unos botecitos De besa De mantequilla Y chiles jalapenos En vinagre Jamás 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 lo van a conocer ellos Que vayan a un baño público Y cuando desees en el baño público Empieza a leer Carla te amo Aquí estuvo El que lo lea Vean los Todo eso No lo van a conocer Los hijos de Cristiano Ronaldo Que otra cosa No van a conocer Los hijos de Cristiano Ronaldo Voy con Francisco Un día número nueve Amigo Francisco Que nunca van a conocer Los hijos de Cristiano Ronaldo Ellos nunca van a conocer Lo que es echarle Azúcar al cronfleis Para que sepa azucarita Ok Ay El cronfleis Como no había para azucarita Es cronfleis normal Con azúcar Tú le echabas azúcar Porque estaba bien desabrido Para que supiera cronfleis Eso está bueno Está muy bueno Nunca van a saber Lo que es Bueno a lo mejor Si Este Como no traes para chocolate Te echabas un puño De chocomil en la mano Y Ya lo andaba lambiendo Un puño de chocomil en la mano Pancho Pantera Pan del noy Ni siquiera del Pancho Pantera ¿Cómo se llama? El calcetosis O el otro avión Que se llamaba Pepito Uno que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Unos Es que son de mis tiempos Era un paquete blanco Un paquete blanco Así un paquete blanco Con un mono ahí Se me llamaba Pepito Algo así se llamaba El chocolate Ese pepito A mí me tocó Nesquik No el más fácil Nesquik No hacer el billete Nosotros éramos de Pacho Pantera ¿Tú eres de Pancho Pantera? A mí también Pero México Como quiera que sea Cosas que los hijos De Cristiano Ronaldo Nunca van a conocer Voy con Con la niña En línea número uno Que está Mari Buenos días Mari Buenos días Doña Mari Doña Mari Qué bueno que llamó ¿Cómo está? Bien Bien Dice Dile que me colgó Mire Doña Mari Me colgó Básicamente usted Váyase a vender tamales Váyase a vender Sus tamales Que está en la cajuela De su carro Ándele Échele ganas Es más Díganos Dónde va a estar Y a cuánto valen Eh cállate tú Méndigo Y jetas de ventosa 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 Ni sabe que es una ventosa Doña Mari Pero bueno A ver Jetas de ventosa ¿Cuántos tamales verdes? Ella no trabaja De tamalera Ella Ella trabaja Limpiando casas ¿Verdad Doña Mari? Claro que así Así es Y si trabajara De tamalera ¿A ti qué te importa? Es un trabajo digno Pero ya se acabó El segmento De necesidad Abrelo si quieres El próximo miércoles Díganme ¿Qué le ganas? Le voy a ir a limpiar Pero el cerebro El chino Es lo que ocupa Oiga Doña Mari Cosas que los hijos De Cristiano Ronaldo Nunca van a conocer Don Cheto Nunca van a conocer Un zapatito raspado Ni un pantalón descasado Ah, es cierto Tiene la pura fe Tanto para eso Ay, venga Venga, va a vender tamales Gracias Don Cheto Nunca van a ¿Sabe qué? Nunca van a A conocer A conocer Que los manden a las tortillas Como en México Nunca van a conocer Están haciendo fila Para las tortillas Jamás en la vida Nunca Y que cuando ya Tienes las tortillas Que ibas con tu paquetito Sacabas una Y ida Conciéndote una Por el camino Soy un burrito Nunca, nunca Van a conocer eso Don Cheto Nunca van a conocer A abrir el refractario De las galletas Y ver el costurero De tu mamá Ya ve que meten Las agujas Nunca van a conocer Nunca van a conocer Que su jefa Esté Cerruchando Una botella De coca De dos litros Pasé la florero ¿Qué está haciendo Un floredito Que me corté Una botella De dos litros De coca Pasé la florero Eso Nunca lo van a conocer Es un chiquito Jamás en la vida Nunca van a andar Siguiendo al cohetero Del pueblo Agarrar las varitas Que caían De allá del cielo ¿Para qué era eso? No sé Te aventaba el cohete Y el señor Y caía la vara La vara Porque si sabes Que los cohetes Truenan nada más Lo de abajo No sabías No, eso no sabías Es una vara Una vara grande Y tiene como una Un tubito Tengo que explicarle Esta en su idioma Un tubito Con una mecha Ese tubito Con una mecha Es la propulsión Que avienta el cohete Para arriba Y lo que truena Y lo que truena Es la pura parte De abajo Donde va el tubito Con la La colita Pues Pero la otra vara Unas varas muy bonitas Muy delgaditas Uno las usaba Para jugar A todo tipo de cosas Y la cosa era A ver quien tenía Más varitas Recolectar Pues Es un morrido Nunca van a saber Lo que es Que los correte El torito Con los buscamos Hoy en su rancho Adivinen quién es La adictiva De mesilla De cricero Tampoco van a conocer A su mamá Ah, te no seas malo No, la neta Sacaremos al chino De la barranca Sacaremos al chino De la barranca De la barranca Sacaremos a ese güey Miren, don Cheto Más bien la Perrona Está enojada Porque le diga Y se le con Y se le con No, no me ofende Y no me gusta Que le digas así No, don Cheto Déjenlo A mí no me ofende eso ¿Qué tiene? Que lo diga Lo bueno que Lo mío fue para componerme Él su diminuta Cosa esa que tiene Nunca se la va a poder componer Bueno, tampoco me gusta Que le digas diminuta Porque luego Se nota como que A lo mejor ¿Qué? Tu sabis ¿Qué? No me han dicho Me han contado Unas amigas ahí Varias Es lo triste Ahora resulta Ahora resulta Oiga pues Se nos juega Mimo Choba Va a ser portero De un equipo De la liga de Bélgica Edad Lieja Se casó Memo Choba A ver Platícame Ahí No sabía Esta es la portada De la revista Hola Memo Choba Con su mujer Muy guapa ella Muy guapa Y al parecer La boda llegó con torta Bajo el brazo Porque pues Ahora sí que ella se va ¿Pero que él no ya tenía Morrillos con otra O estoy mal yo? Es la misma ¿no? No, es la misma ¿no? Es que los futbolistas Sufren de un mal Como los artistas Los futbolistas Más que el artista ¿Ah, por qué? ¿Sabes cuál es el mal Del futbolista? Se casan bien Morrillos Todo se da a los futbolistas Se les aloca la hormona Al futbolista Y hay morrillos El choquilo sano Ya está casado Con unos hijos Ya grandotes El batillo Y se ve bien moco No, está bien Del batillo Ya está casado Con morros grandes O sea Como que el futbolista Se le bota mucho la hormona A muy temprana edad También los boxeadores Y se andan amarrando ¿A cuál será como La edad ideal Para casarse y todo? Vamos a hablarlo Por lo claro Dicen que no hay edad Ojo Hay mucha gente Que dice No, que no existe La edad especial Y qué sé cómo Pero según su experiencia Basándonos en la experiencia De la gente Por ejemplo Yo puedo decir Me casé a los 25 Y yo les puedo decir ¿Saben qué chavalos? Cansen a los 28 O cásense a los 20 Edad Según la experiencia Si no ¿Tú a qué edad Te casaste? Si es que estás casado O ¿A qué edad Tú consideras Que es una buena edad? No estoy casado Pero si me casaría Sería como a los 30 30 Ya pasaste wey Pero ya se pasó Ya tienes casi 40 Bueno, pero está diciéndole A los que no se han casado 30, 32 Giselle Yo no me casaría Ahí va luego Luego a matar El mendigo segmento Ojo pues Pues me está preguntando ¿A qué edad Te juntarías con alguien? Ay, si tuviera que Como a los 35 A los 30 Ya, ya, ya No vas a poder tener hijos A los 35 Sí, sí, claro que sí Voy a chiripada Nomás les pones chiripada Si tienes uno ¿Cómo se llama? Chiripada, bravo Porque mi jefa Ya me tuvo como los 40 Me llamo chiripada, bravo Pues es que no Como que era Ok Hay que disfrutar Y si es niña milagro Y si es niña milagro Yo creo que El hombre se debe de casar Entre los 35 Y los 40 Y la mujer a los 30 Don Cheto Ay, no No, vamos a hacer Una encuesta piratona A ver que nos hable la gente Y usted a qué edad Cree que la mera edad Buena para casar Si voy a ir apuntando Yo aquí como Como lo que nos va diciendo A ver, yo digo 35 para arriba 35 Chino dijo que 30 30, 32 Y dijo 35, 40 30, 32 Si ya no la armaste Ya tienes un trabajillo Ya sabes qué onda Ya estás maduro Entre comillas Maduro Maduro Ya sabes qué onda Ok La gente puede opinar Basado en su experiencia de ellos Porque yo puedo decir Yo me casé a los 16 años Y yo puedo decir Dos cosas Cásense a los 16 Ajá O cásense a los 30 No sean mensos No se casen a los 16 Por experiencia propia Aunque usted esté soltero Usted También nos puede decir Yo creo que la edad buena Para casarnos Es A los 40 A los 30 La fregada Yo tengo mi opinión Nuevamente Pero vamos primero A las líneas telefónicas Quiero invitarlos A que nos abren Llámenos al 1-866-446-665 Hace una rolilla Y vamos a regresar con esto ¿Qué edad es la buena Para casarse? Según usted Nunca ¡Alegria! El único método 100% confiable Para saber qué piensan Nuestros 4 radioescuchas Solo aquí Con Don Cheto Al aire Esta es la encuesta Piratona Piratosísimo, oiga ¿Qué edad es la buena Para casarse? El chino dijo Que a los 30 32 Y cerca A los 35 Ni muy muy Ni tan tan Como se llama Y este es ahí Que a los 40 No me cojetía Que a los 40 Sí, ya los 43 Estamos rásticos Oiga, voy con las líneas telefónicas Público, conocedor Inteligente Y que escuches este programa Oiga, voy con Carlos Línea número 2 ¿Cómo andamos, amigo? Carlos ¿Qué onda, viejo? ¿Qué pasó, chavalo? ¿Casado o soltero, Carlos? Casado Felizmente casado ¿A qué edad te casaste? A los 21, viejo ¿A qué edad crees tú Que la raza se debe casar? A los 25 Está bien Para no tener nietos Para tener hijos Pues Tener los morros Es un buen punto Que dio el amigo Carlos Que luego Tienes tuya Hijo Ya un poco más mayor Si te casas los 40 Como dices ahí Claro Ahí pues Él dice Los 40 Porque él no Están planeando Tener hijos ¿Verdad? Es decir Pero van a adoptar Obviamente No No Ricky Martin adoptó Juan Gabriel tenía Mira Sí tenía Todos los apóstoles Pues también Pero ya los 40 Si yo me caso Al cuarentón Ajá Y supongamos Que luego Entrando Le peguen La pura frente A mi ruca Ajá Entrando Así de pavo A los 9 meses Al año Ya te hayan barandales Ok Yo voy a tener ya 41 Cuando nazca mi hijo Cuando mi hijo tenga 15 años Yo voy a tener 56 Del águila No voy a tener yo ganas De andar yo Correteando Con él Correteándolo Ya te quedo Güey Ya los 40 Ahí Cállate Voy con Armando Lina número 3 Armando Buenos días Cheto ¿Cómo se encuentran? Ahí ando bien Yo hijo Ando bien ¿Tú qué me dices? Saqué de la buena Para casarse A ver si me caso Pues eso no Ya está Oiga Pide don Cheto Yo pienso que la edad buena Para casarse uno Es como a los 25 Ok 25 Va ganando Tú estás casado Estás soltero Y de don Cheto Yo estoy felizmente Casado también Y me casé a los 21 Pero Yo digo que me hicieron Falta como unos 4 añitos más Porque ahorita si tuviera 25 De cotorreo 25 de cotorreo Que no hay 4 añitos más Para andar ahí Tú sabes Y se da Chalala Chalala Que ya que vas para acá Disfrutando Viajando Disfrutando De la vida Ahora me pregunto Yo La mujer es diferente Y la mujer también cree Que a los 25 está bien O la mujer dice Es que la mujer siempre Nos vamos por el reloj Don Cheto Biológico Vos el reloj biológico Pues tú te vas Pero por el reloj A ver De la marca Que te regalen Si te regalan Si te regalan No te casas Te regalan No te casas ¿Cuál Debbie? ¿Cuál Debbie? Pues me loco Te regales La huella Obvio Le das un casio Te frenzonea Le das un buloba Le das un mycucor Y ahí anda Le das un rollis Cuando nos casamos Ponle fecha chiquitito Deja darte una adelantada Ay Don Cheto No sea tan drástico Voy con Vítor Vítor Este ¿Cómo estamos amigo Vítor? La nueve Buenos días Vítor Buenos días Don Cheto ¿Cómo estamos? ¿Cuándo hay que casarse Vítor? Hijo Pues yo creo Igual Que a los 25 Va ganando 25 ¿Va ganando 25 De la idea Pero a los hombres Son los que están contestando eso ¿Tú a los cuándo te casaste? ¿Tú a los cuándo te amarraste? A los 21 años A los 21 A los 21 Pero también yo Desde antes de casarme Pensé Que un día Yo quería jugar Con mi hijo Entonces Era Me casé a los 21 Disfruté mi matrimonio Después de dos años Me divorcé a los 22 No Me Tuvimos a mi hijo Y ahora Yo tengo 40 Y puedo jugar fútbol Con mi hijo Jugamos en el mismo equipo Claro Ay que bonito es eso Porque yo conozco unos padres Pelones Panzones Que no dan un paso Te hablan chino Te hablan chino No No lo digo por otro Sin tirar pedaz Otro pedaz Iren Voy con José José Va aquí A quitar El 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 A poner el cascabel al gato Buenos días José ¿A qué edad se debe Y casar la gente Según tú José? Don Certo viejo ¿Qué pasó? Dale Yo digo que a los 45 Hay que pasearse Hay que disfrutar la vida Con las viejas Saludos chino Saludos Las viejas Hijo chino Ok José Los 45 La mujer También tiene que tener 45 ¿O qué? De 40 para arriba Ya cae bien Ok A ver Aquí hay Udimin Van a poner Tener descendencia Estos de los 40 De los 40 Uno Uno nomás Uno Y si te apura Luego luego a pegarle En la pura chompeta Le van a batallar Entrando Ay Don Chito Que intenso Entrando En la pura frente Y le pegas a la huella Depositas hasta donde Sembró Genaro Hasta donde sembró Genaro ¿Verdad? Al fondo Ok Pues 25 Yo creo que él le da Lo que le da Yo me esperaste Ay no 25 no manche Pero de qué sirve Don Chito Entonces al final de cuentas Te casas cuando te dicen No me ha bajado la regla Ya Ya Te casas cuando tú vas Sintiendo El chino sintió No me ha bajado Se identificó Ya Ya que güey Bueno yo creo que entre los 25 y los 30 Yo creo que es una buena edad Entre 25 y los 30 Para ambos Para ambos Para ambos Porque la mujer ya también La mujer ya deja de Se enfoca en La mujer un poco más enfocada que uno No todas obviamente Pero la gran Mucho gran mayoría Ya sabe ella para donde va Y para donde queda uno guiarlo En cambio el hombre La mujer Es como yo Yo como veo La mujer en el matrimonio La mujer es como una manguera Ay Es una manguera normal Que tú abres la manguera Y avientas el chorro de agua El hombre somos como eso Que compras Que le pones allí Para parar el agua Que aventamos para todo lado No sabemos todavía Todavía muy bien Que onda La mujer sabe Debo casar Voy a tener dos hijos O tres hijos O un hijo O no voy a tener hijos Esto Y yo para cuando ya Y luego vamos a vivir aquí Pero estoy pensando Que para el otro año Ya vamos a tener que andar viviendo aquí Y dentro de cinco años Ya tenemos que tener una casa Y la mujer ya va Visión pues Su visión En cambio uno dice Ay, ay, ay Me voy a casar Y no piensen en el sexo Pues sí Pobres ilusos de los hombres Porque en el matrimonio Hay mucho movimiento Y no hay Y se dan cuenta De que naranja, dulce Y limón partido Dame un abrazo Que yo te pido Entonces yo creo que En los veinticinco y los treinta Que ya el hombre Tenga cierta madurez Entre comillas Cierta madurez entre comillas Porque luego no No madura el hombre Porque luego la madurez Ya le va a llegar uno Cuando ya no uno quiere salir Y ya no trae ganas de salir Porque se cansa Y se desvela No, como ya se atascaron Toda su juventud Sí, sí, lo madrian bien gacho Y las desveladas Veinticinco, treinta Echabalada Para que se casen Se junten Vivan bien la vida Contra los hombres Como la mujer Y aden ese paso A ese paso Que es un paso muy maduro El matrimonio Es una cosa muy madura Tan madura Que se pudre muy pronto El matrimonio, señor Y ya con esta me despido Mañana nos escuchamos Miren ahora mismo canal Gracias Giselona Gracias Y no voy a decir lo de Jonathan Oh, tengo una bomba futbolística Antes de irme Breaking news Breaking news No me hagan caso Pero ahí va una bomba Que no saben todavía Nadine Se las voy a pasar al costo A ver Se dio a conocer Por buena fuente Esto no se sabe Si sea cierto o no Pero es una muy buena fuente Que la América de México El equipo América Está a punto de fichar A Jonathan Dos Santos ¿Qué? Si se dice que la América Y el papá de los dos santos Que es este ¿Cómo se llama el papá de los santos? Si 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 no? Si si no 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 Tienen una Una Como un proyecto Con el América Donde ficharían A Jonathan Y a Giovanni Pero primero a Jonathan Tan pronto Estamos hablando de Se los quiere entrar Los dos Con esto Con esta noticia Me despido Y mañana aquí nos escuchamos Gracias Giselona Gracias Vigio Gracias Chino Por nada Gracias Betty Gracias ahí Gracias Chapis En los controles Y a usted que nos escucha Mil veces más gracias Que a estos buenos pa' nada Porque sin ustedes No somos nadie Gracias ¿Qué cariño?